99.1 Only His KUFH Máxima 99.1 no se hace responsable de las opiniones y comentarios emitidos en este noticiero como en el resto de la programación Cualquier opinión o comentario son responsabilidad de las personas que los hacen Máxima 99.1 KUFH Máxima 99.1 su noticiero al máximo Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿qué dice el abuelo a mí? Pues ójeme, ¿qué le pasó el día de hoy? ¡Qué bárbaro! Y esos ánimos que trae Le están haciendo cosquillas aquí al señor Oscar Omar ¡Qué chonito! No se aguanta Estás pesado, chonito Últimamente, últimamente Muy buenos días para todos ustedes ayer Ya bueno, ¿qué pasó? ¿Se acordó de lo de ayer? No No te puedo estar riendo la cara, chonito, porque me da risa Gracias Muy buenos días para todos ustedes Hoy es del... ¡Oh, qué chonito! ¡Vuéltese para allá, amigo! ¡Para el chamaco! Tan chistoso estoy, bueno, está bueno Sí, sí, agarre vuelo Como damos inicio a su noticiero ¡Oh, qué bárbaro, hombre! Nos van a correr, señor Feliz Ya de por sí nos traen ahí en cortito aquí Miren ¡Ah, chonito! Fíjate que hacía mucho tiempo que no me reía De igual forma Pero yo pensé que causaba lástima Pero nunca llegué a pensar que causaba yo risa No, para nada Mi rostro Para nada, chonito Es así como damos inicio a su noticiero al máximo ¿Esto ves cuando han transcurrido? Sí, sí, sí Ya se acordó otra vez No voy a seguir con que ando con el mismo rollo de ayer Eso ya pasó Ay, chonito, qué vacilón No manesiste el día de... Oh, está bueno Está buena la yerbita Está buena, está buena Ay, caray, caray Y luego... De lunes a viernes de 10 de la mañana Hasta la 1 de la tarde Acompañándolos en los controles El mero, mero, maro, mero Marco Antonio González Y en la conducción Su amigo de siempre es Caromar Que los invita a comunicarse con nosotros Llamando al teléfono 287-2861 O también haga la nuestra oficina Marcando el 287-6885 ¿Y qué le causa tanta irrealidad, señor Feliz? A ver... Fíjate que... Comparta conmigo Estuve haciendo recuerdos de... Se acordó lo mismo de ayer Otra cosa Ay, qué cocoso estuvo ese momento, ¿no? Ya, bueno, ¿qué pasó? Se acordó de lo de ayer No te puedo estar viendo la cara, chonito, porque me da risa Gracias ¿Para qué voy a negar? Me emborracho porque sufro Porque siento aquí en mi pecho Muchas ganas de llorar ¿Para qué voy a negar? Tú haces falta aquí en mi vida Y a pesar de tu perfidia Yo te quiero mucho más ¿Para qué voy a negarlo? ¿Para qué voy a negarlo? Si eres dueña de mi amor Pero yo soy un rebelde Pero yo soy un rebelde Y prefiero mi dolor ¡Gracias! 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 ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Entonces... Muchas gracias, era mi comentario. Muchísimas gracias. Sí, fíjate, bueno, sí, sí, también creo que cuando estaba el señor Pancho López, Frank López también, bueno, pues sí había quejas, pero... atendía rápidamente los llamados porque él siempre escuchaba el noticiero al máximo y venía para acá y decía, oye ya pueden venir, está bien todo no sé cuándo fueron a chequear pero se necesita personas que vengan a hacer algo allá por la ciudad y sabes una cosa, es un deber de todos exigirles a las personas que ahora salgan favorecidas con el voto que si no van a hacer su trabajo que mejor ni entren porque si van a entrar a lo mismo a estar ahí nomás sacando provecho a los beneficios que obtiene tener un trabajo como ese que busquen otra chamba sí pues porque no tiene sentido entonces nos quedamos que ese parque está promovido por una asociación de protectores de animales en este caso los perros o por los protegidos a lo mejor es por los protegidos qué chiste tiene crear un o sea por qué no entiendo yo ese asunto bueno pues entonces estaba viendo cuando estabas mencionando que tú tienes un zoológico en casa sí señor la chivita ya le estabas agarrando cariño los ojitos ay tan bonita me habla me habla le quedaba viendo tiene los ojos azules los tiene azules fíjese que curioso y así como que brillositos así ya le estabas agarrando cariño con los cachetitos tiene uno verde y el otro azulado la chivita ¿cuál es el azulado? el izquierdo y el verde azul oye y ya te deshiciste de ahí no señor ahí está la cambiaste para el terreno ah cuando sí me la llevé para allá para el otro lugarcito pero sí una chivita maravillosa tanto cariño que le tienes y luego oye qué buena onda ¿no? ¿se acuerda? con la ternura que te miraba oye pero me imagino que no tenían una relación más que de no darle comida sí señor sí 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 cuando usted escuchaba que ella hacía como era porque estaba pidiendo comida no era por otra cosa no cree usted que se estaba quejando ya te estoy entendiendo malvado chula la chivita qué bárbaro qué linda me imagino fíjate que ahora sí señor resulta que está una persona nos vamos a ir a la noticia ya porque el tiempo huele ya pasan 17 vale más de las 10 fíjate que en Estados Unidos el Departamento de Justicia concluye la revisión de los documentos de Mara Lago identifica algunos protegidos ay 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 este rollo ya deberían de ya concluir con esto porque ya está muy empalagoso y sabes una cosa que la bronca no nos echan a nosotros fíjate que uno de las personas muy allegadas al al señor Donald Trump está argumentando él que si que si lo llegan a enjuiciar que va a haber problemas campeón dicen que la gente se va se va a alzar y van a hacer un espectáculo porque le tienen que permitir todo eso a él porque que él es Dios se llama Lindsey Graham dice que habrá disturbios y procesan a Donald Trump pero yo no sé definitivamente yo no simpatizo ni con el uno ni con el otro y mucho menos con los demás pero ya estuvo ya ya pues ya lo de Georgia pues ya no se ha mencionado porque están resultando cosas más asuntos más serios lo de Nueva York que los impuestos que lo echaron de ahí que pues también no pasó nada el reporte de impuestos de taxis y todo eso no quiere el señor dar ninguna información y luego lo del otro asunto 148 documentos y no sé qué tanto le encontraron ahí y muchos documentos que tenía eran comprometedores en contra del país entonces hay mucha gente como este señor Lindsey Graham dice que si lo que si lo procesan va a haber disturbios sí señor entonces que a él se le puede permitir todo no no debería ser así y yo coincido con usted señor esto me está pareciendo que es un es un circo fabricado confabulado en qué aspecto no sé quizá para desviar atención del público del electorado a lo mejor como como decimos aquí en Nogales hay otras temáticas de mayor interés que el pueblo debería estar enfocado en eso y a lo mejor se está tratando de desviar atención porque cualquier mortal aquí en este bello país hubiera sido condenado enjuiciado llevado a una corte de manera inmediata no dejar pasar tanto tiempo inmediatamente claro entonces como que las están haciendo mucho de cuento mucho de barullo o los demócratas están escondiendo algo que no quiere que el señor Trump descubra o simplemente no hay capacidad de enjuiciamiento dentro del país porque se está tardando ¿cuánto tiempo ha pasado ya señor? pues ya todos los días hablando de lo mismo y luego ya cuando se está ya cuando están llegando a la conclusión por ejemplo esto es muy es muy penado esto de de los documentos que le encontraron ahí ¿no? claro que sí aparentemente se los encontró el FBI eso es suficiente evidencia para enjuiciarlo vaya que sí ya olvídate de los demás no eso es pero cuando ya está llegando esto a su punto los andan fíjate que un día se robó una paletita ya ay no puede ser y y pues ¿cuándo vamos a concluir? a eso me refiero así no la vamos a llevar pero definitivamente también están argumentando que de encontrársele algún algo que no sé si puede ir a la cárcel aunque unos dicen que sí estaban escuchando ayer en las noticias que podría ir a la cárcel pero o también le puede perjudicar su carrera política así es entonces una de las dos pero que ya se haga ¿no? porque hay muchas cosas de qué hablar hombre no de estar hablando de lo mismo lo mismo y no llegamos a nada ahora yo veo que usted como simpatizante el señor Trump pues también debería poner un poquito también de ¿verdad? no pero no sabes en qué aspecto ya ve cómo son las mujeres las mujeres son divinas que por cierto vi que ahorita que venía llegando aquí a la radio venían una media docena de de féminas siguiéndole ahí en el carro ¿no? así es cierto párate Oscar por favor no me dejes no ahí yo me asomo y están acariciando el carro ya lo veo lo huelden así lo ven tipo Beatles tipo Beatles manía exactamente una se queda dormida así sobre el cofre así llamaríamos esto la Oscar María manía Oscar manía Oscar manía Omar manía o le puedo poner propietario de la voz que escuchan manía me gusta me gusta me gusta mirense que esto es deporte pero no me lo van a quedar una tarjeta de Mickey Manor rompe récords a subastarse por 12.6 millones de dólares una de esas tarjetitas que te salían en el ¿se acuerdan? ¿en el Moise? en el Conflakes sí 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 y también hablaremos de cómo fueron los últimos días los últimos minutos de la princesa Diana según el médico que la ayudó a mí como me me gustaba ver la cara angelical de de Lady pero pues no sé ya ves que tantas cosas me hablaron de ella que tenía esto que tenía lo otro que no sé pero qué malan del mundo entonces indica indicador lógico que para que hable bien de ti te tienes que morir exactamente pero nadie es perfecto yo creo que el gran error de la humanidad es tratar de 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 colocar a un mortal X como usted como yo común y corriente así como usted como yo espérate sí 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 a alguien así ¿verdad? colocarlo en un altar y decir este es el rey este es el el líder el perfecto y no es cierto tienen errores como todos sí 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 entonces fíjate que qué opinas tú porque no vamos a ir por la chuleta otra vez que de esas personas que son muy ágiles para juzgar las vidas ajenas y las propias no aparte hay de aquellos ¿conoces tú de esas? claro que sí los conozco señor y hay que estar muy pendiente de eso porque acuérdese lo que dice la Santa Escritura habrás de ser medido con la vara con la que mides también tú con la vara que os midéis con os midéis también te midáis a ti así que ponte trucha y lo dice otra parte también no juzgues al que lleva esa ¿cómo dijo? mejor sí es que yo no sé quién tiene la facultad moral para juzgar no conozco uno que no tenga con la que le pise pero son muy rápidos para juzgar y para decir fíjate que hace tantos años aquel andaba haciendo esto y no les puedo contar ¿y tú qué andabas haciendo? ay 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 en ese tiempo ¿no? ¿cómo tienes esa memoria? caramba aparte aparte ¿y cómo no tienes memoria para acordar de tus fechorías de tus maldades? exactamente señor ni uno solo conozco exactamente como usted que era un rompecorazones pues ya o sea eso no es pecado sí pero yo 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 que hacía exactamente usted nomás se dejaba querer no señor nunca me dejé querer hasta la fecha eso me da gusto segmento auspiciado por mariposa camina y niña ya está disponible la vacuna contra el COVID-19 para niños de seis meses a cuatro años también para los niños de cinco a once pueden recibir el refuerzo cinco meses después de la primera dosis agende su cita ya al teléfono cinco veinte dos veintitrés cuarenta y tres treinta y siete dos veintitrés cuarenta y tres treinta y siete mariposa camina donde su familia es nuestra familia y love it y luego nos vamos a la poza comercial y volvemos con el segmento deportivo palo los yanquis otra vez para variar volvemos since 2013 i've been your state farm good neighbor serving arizona communities with their home auto life and small business insurance needs with me state farm stephanie you can be assured your needs will always be met with a kind word educated understanding and personalized answers located in tucson and providing insurance to all of arizona it is my mission to elevate your relationship with insurance one conversation at a time call us at 520-433-4385 or visit us at elevateyourinsurance.net june's tax accounting has over 40 years in the business since 1977 that's why you can trust june's tax accounting they are really professional and will get the job done giving you the best service june's tax accounting will help you with any kind of process you're dealing with tax returns and payroll taxes individual or for business income tax and accounting come visit us we're located at 1031 North Banker Avenue or call us at the number 520-287-3681 trust in june's tax accounting you have important reasons to stay healthy your family your work your favorite hobbies if you have pre-diabetes you can make healthy changes and prevent type 2 diabetes in mariposa's prevent t2 lifestyle change program a trained lifestyle coach will help you and a group of people like you learn how to lose weight become more physically active and reduce stress it works find out how by calling 520-375-6050 and ask for Liliana or Tatiana todos tenemos razones importantes para mantenernos saludables la familia el trabajo nuestros planes al futuro si usted tiene pre-diabetes puede hacer cambios saludables y así prevenir la diabetes tipo 2 con el programa de cambios en el estilo de vida y prevención de diabetes tipo 2 de la clínica mariposa usted contará con un coach certificado en estilo de vida que te ayudará a ti y a un grupo de personas que al igual que tú quieren perder peso ser más activos físicamente y reducir el estrés el programa de cambios en el estilo de vida mariposa funciona para más información habla al 520-375-6050 pregunta por Liliana o Tatiana tiene preguntas sobre Medicare mi nombre es José Pillado soy un agente de seguros independiente en el área del condado de Santa Cruz yo podré contestar sus preguntas sobre Medicare cómo funcionan los costos los suplementos de Medicare los planes de medicamentos con recetas o parte de Medicare Vantage o los planes de ventaja de Medicare para los que califiquen en un plan de necesidades especiales pueden tener derecho a recibir beneficios adicionales como dental y visual quiere saber si el estado puede ayudarle a pagar la prima de la parte B o los copados que no cubre su plan de Medicare llámeme a mi celular de trabajo área 520-223-6993 mi nombre es José Pillado si tiene preguntas o para una cita por favor llame al 520-223-6993 yo le ayudaría a escoger el plan adecuado para usted yo puedo ser su representante local KOPH Máxima 99 1 su noticiero al máximo el segmento del deporte auspiciado por la agencia de carros número 1 en el condado de Santa Cruz se han de preguntar por qué porque usted entra caminando y sale manejando una flamante unidad igual como lo hace Máxima 99 1 nada que buen carito un saludo para Freddy Verdugo que se comunica con nosotros y nos miramos por aquí igual a Melba de ese castillo no sé pero no está apareciendo por aquí Esther López Esther López esa ya ya le hablamos fíjense que el pasado fin de semana un boxeo que para el olvido debido a que hubo un empate en la estelar que no hubo ganador entre José Pedraza y Richard Cami una pelea que pues pelea pelea al fin pero fue pelea combate fue combate sí 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 pero especial para el olvido Sniper Pedraza y Cami empatan en Tulsa en Tulsa donde Anderson extiende su recha de KO en otra pelea fíjate que ahí peleó un compa que venía de México pobrecito yo creo que ese amigo nunca se había subido un rim porque a los 30 segundos lo lastimaron y duro palo y después le dieron la oportunidad de otra vez dijo que sí estaba listo pero no le preguntaron que si estaba listo para qué ok porque en cuanto se fue al ataque el otro compa bajó la guardia y le metieron uno dos tres cuatro golpes y lo mandaron a la lona en serias condiciones críticas ok entonces después de que despertó otro grave error los comisionados lo hicieron que se bajara por su propio pie algo que estuvo muy mal iba caminando bambaleante entonces este joven debería era peso completo es peso completo deberían de haberlo llevado en camilla porque no se podía bajar del rim por si solo lo asistieron iba asistido pero de todos modos andaba en otro planeta encaramado prácticamente no práctica realmente andaba encaramado que lamentable es eso entonces definitivamente pues fue un fin de semana un poquito acá angustioso debido a que bueno en este pleito pues de sniper pedraza y camen empataron pero Anderson fue el que castigó muy mal a este joven mexicano que yo creo que se debe dedicar a otra cosa porque de boxeador no enseñó absolutamente nada pues si pero el sabe lo que anda haciendo quizá quizá no quizá sí pero en fin otra cosa que también nos perturbó fue que Omar Félix en un juego en su segundo juego después de haber tenido un gran juego el primero está jugando con la universidad de Phoenix en el juego de de este sábado pues también recibió un golpe que ya no le permitieron seguir jugando y pues hubo una poca de angustia porque él decía yo estoy bien pero le dijeron no puedes manejar y te la tienes que llevar calmado hoy sábado y domingo y ayer me dijo ya estoy bien hasta yo no sé por qué inclusive el martes va a haber juego y yo quiero jugar espero que me dejen jugar ¿el juego de fútbol? fútbol, soccer ah, soccer muy bien entonces esperamos que me dejen jugar porque yo yo no tengo no he sentido ningún efecto secundario después del golpe ok si estuvo muy duro eso porque íbamos a la íbamos los dos sobre la canica él le pegó y de lleno me dio en la parte oh, mucho cuidado entonces pero I'm good no voy a ir al gimnasio hoy pero si estoy bien entonces ya me quedé tranquilo pero en fin la congoja mi machu picho vale más atender la recomendación de los especialistas y que digo un fin de semana no es nada a comparación de todo una es joven el muchacho está teniendo una carrera buena ahorita ha estado desempeñando buen papel como deportista entonces un descansito se le inventa si pero de un día dijo yo ya estoy bien ya estoy durmiendo comiendo y no tengo ningún claro no tengo ningún problema ya dijo entonces fíjate esto me recuerda hace unos años cuando Mark mi hijo era la sensación en el estado no nomás aquí así entonces cuando estaban jugando el juego donde lo fueron a ver a él exclusivamente porque ya estaba becado era un juego en el que pues es crucial para él claro y fíjate que en un como a los 7 minutos de iniciar el partido pues ya se veía que ya se estaba desplazando de una manera como como él lo hizo siempre y en una de esas salió un tiro de esquina y salió él a rematar el otro rival igual los dos salieron y fallaron pero pero los dos uno tiró para sacar la pelota de ahí y Omar para para meterla al arco y la pelota resbala y chocan frente con frente y y el otro cayó fulminado y Omar se vino corriendo hacia donde estaba yo y me vio y ahí se hincó y yo me quedé mirando y me dije qué onda y después él se acostó y y pues me dejé ir hecho la mocha yo pero no debería haberlo hecho y me me querían sacar le dije espérate es mi hijo entonces me lo permitieron pero le dije cómo te sientes pues no sé me dijo y el otro pues ya vi que ya había llegado la ambulancia y se lo llevaron entonces dijo le preguntaban ¿te puedes parar? sí, sí puedo pero ¿tienes mareos? no, me estás viendo negro no yo estoy bien ya me puedo parar por mí solo no necesito ayuda y siempre lo levanté y le digo tiene que salir del juego y dijo pero no quiero yo quiero seguir jugando dijo no, no, no y ya le dije oye quiere seguir jugando llévalo llévalo a una clínica y que lo revisen y que nos den una constancia de que sí puede jugar ok pues sí lo llevé lo revisaron todo salió bien pero el doctor dijo está bien pero yo no puedo darle una orden de que pueda jugar ok ¿sí me explico? es preferirle esperar pues no quiso cobrar el riesgo a él claro pues estaba bien pero era lo más prudente pero no más que era el juego principal el juego campeonato por el nacional pues sí entonces el otro se lo llevaron a una ambulancia para el hospital ya no regresó y Omar se quedó con las ganas de jugar y perdieron dos a uno así es el apasionante mundo del deporte por eso es que me gusta tanto aunque es riesgoso siempre pido cuando juegan mis hijos y cuando sube cada deportista una competencia que entre por su propio pie permanezca de pie que salga por su propio pie correcto esas son las oraciones que hizo por todos claro muy bien dicho cuando yo me daba tiros oraba más por aquel que por mí fíjate que curioso usted se daba tiros señor cuando tenía que cuando tenía que solamente muy bien Carla González nos dice buenos días a todos buenos días Carla González this is new this is new Carla nueva Carla González es nueva un saludazo gracias y bienvenida al noticiero al máximo resulta que no me lo van a creer pero Taylor renuncia a su tercera faja super ligera fíjate que Taylor un deportista en todo por donde tú lo quieras mirar ganó fue el que le ganó a Teofimo todos los títulos y después de eso tuvo una mala actuación con una con su oponente cuando él era ampliamente favorito y renunció a sus títulos porque lo único que iba es la revancha con tu tío con quién cuál tío de todos pues tu pariente el pariente el pariente sí aquel bueno pues si es que si eso es lo que quiere un saludo para aquel quien decía así machu pichu cuál aquel pues tu tío hola tío qué tío qué tío pues ya te la sabes no no me la sé ahí se nos iba todo el programa ya sé ya sé y lo deja bacante el título super ligero de la Federación Internacional de Boxeo y espera la revancha contra Jack Catterall es que se vio muy mal cuando cuando convenció a propios extraños cuando después de vencer a Ramírez qué peleón y se suponía que nadie podía hacerle sombra porque Ramírez era el mejor boxeador en ese momento ya sé y lo dejó bacante el título de peso Walter Jr de la Federación Internacional de Boxeo y también el tercer cinturón de las 140 libras que hace que ha servido desde su contravertida victoria por decisión sobre Jack Catterall en febrero esa victoria dicen que no fue victoria que se la regalaron y él no está conforme ¿no? Taylor invicta en 19 combates contra Senna Caut todavía tiene el título de la OMB después de haber renunciado también a sus cinturones de la AMB y de las GMB el escocés de 31 años de edad está en conversaciones para una revancha del 26 de noviembre con Catterall por allá en Glass en Glass Low va a ser una defensa obligatoria de títulos de títulos vencidas se vio obligado a renunciar a los cinturones y si quería seguir adelante con la reunión de la red o sea que muchas revanchas no son obligatorias o sea que te tienes que esperar si tú ganas no le tienes que dar la revancha al Machu Picchu ¿ah no? no tienes que pelear con el number one contender son revanchas directas que le llaman y diferentes organismos no las no las aprueban entiendo dice no Machu Picchu es el number one y tú le tienes que tienes que pelear con él no puedes pelear directamente con el campeón ok entiendo entonces él dijo bueno pues renuncio a los títulos pero yo quiero la revancha con tu tío seguiré haciendo lo que sea necesario para estar en posición de hacer la realidad de la revancha con Jack dijo Taylor quien fue el campeón indiscutible en Sky Sports los dos principales contendientes del del FIB Sobrien Matías y Jeremías Ponce competirán por ese título vacante vamos a ver qué sucede pero se quiere sacar la daga con qué frecuencia te sacas la daga yo regularmente no me la saco señor sino que yo la introduzco en donde tenga qué digo es un decide en el en el en el ámbito en el ámbito deportivo sí claro deportivamente o una dices tú es que fracasé ya pero me quiero sacar la daga pues sí verdad pero yo te pregunté si con qué frecuencia con frecuencia modulada pero no ande diciendo esas cosas o moderada no se ande sacando la daga así nada más porque no es que yo yo normalmente nunca pierdo y si pierdo arrebato no se ha presumido en qué aspecto ande sacándose la daga y no señor no costumbro pues como sacarle la daga si todo el tiempo salgo con el brazo en alto todo el tiempo salgo con la sonrisa en los labios pues en donde más o en las orejas dependen no hombre definitivamente nos vamos ahí ya pues ya nomás la pelea de este vamos a ver espero que se siga entrenando machín y nos dé la sorpresa aunque Axis Urias ya dijo que que no está muy difícil porque va a regresar noqueado este Edita Ruiz y tiene que tener bastante precaución y ahí y ahí sí dar el ancho dar todo lo que tenga debido a que las oportunidades no están llegando todos los días en esta pelea contra Pantarita Neri va a tener que esforzarse al máximo pero también hay que tomar en cuenta esto que Pantarita Neri es un boxeador que no tiene disciplina van a pelear creo que en las 130 libras y él está muy chapo para las 130 libras sí y y Estrellita Ruiz nunca ha peleado en ese peso oficialmente aunque yo lo vi en una ocasión pelear con un peso ligero porque el dato es el peso dijo así déjenlo échenlo para acá ándale aquí me los abrocho yo y ganó el Estrellita esa vez sí pero eran las zapatillas las que se iba a abrochar ah ok las zapatillas oh entiendo pero dijo échenlo para acá aquí me los abrocho yo así dijo eran las zapatillas los tenis sí 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 claro entonces vamos a ver no lo doy yo por por vencido porque sé la capacidad de Estrellita es fuerte claro aunque también hay que reconocer la fuerte pegada de Pantarita Neri claro definitivamente vamos esperemos también la pelea la próxima semana Andy Ruiz contra el King Kong así es y vamos a ver en qué concluye esta semana veremos la reacción de Andy Ruiz con esos kilos de menos que pretende bajar no convenció mucho ahora que anduvo perdió mucho peso se veía muy bien pero tuvo una pelea pésima con con la riola un boxeador retirado que pensamos que al menos eso pensé yo que era una pelea de trámite y resultó que le salió respondón tu tío cuando tenía tres o cuatro años de retirado y mucho más mayor que él y se suponía que Andy Ruiz iba a hacer y deshacer con él pero no fue así ya que tuvo que sudar la gota gorda que no sé qué es eso pero la sudó la sudó vaya que que gotota y en el otro aspecto vámonos a la ahí vemos mira como que como a riola le entró ese jab de izquierda que lo lastimó bastante ahí puedes ver las imágenes su fuerte ahora vámonos con el apasionante mundo del béisbol el mejor béisbol del mundo el béisbol de las grandes ligas MLB anuncia y nosotros iniciamos en donde los demás terminan los yanquis de New York vuelven a darles palo otra vez con lo mismo pero no pues sí es lo real no puede ser eso y fíjate que fueron los atláticos de Oakland donde hayan un mexicano deán Martínez creo de por allá de Tijuana que sabe lo que anda haciendo y los apabulló de veras los humilló no no fue tanto no fue tanto y pues le dio palo cuatro carreras contra uno no permitió libertades y y salió con la sonrisa los atléticos de Oakland humillaron a los yanquis de New York y dice Lupita que si no puedes por favor repetir palo a los yanquis dice que si no puedes repetirlo pero con énfasis claro que sí con todo gusto ya ya quiere que lo haga vamos a reticción así está diciendo Lupita a ver súbele ahí mi macho picho súbele súbele Lourdes Franco dice good morning campeones I hope you had a best food weekend yes we do gracias Lourdes un saludo para ti dice Lupita puede decirle a Chunito que puede si puede repetir esa palabreja a ver si así les da vergüenza a los yanquis de New York dale todo eso dice señor Félix claro que sí vamos a decir palo a los yanquis y que más nos puede hasta para allá si ahí ahí que los atléticos de Oakland sentenciaron desde muy pronto a los yanquis de New York y salieron bocabajeados con el descalabro y con la sonrisa los atléticos de Oakland definitivamente un juego no pues nomás por tres carreras ganaron no más si ganar por cien o por uno es lo mismo no no diga eso fíjese los de Oakland metieron dos en el primer inning y luego los de Oakland metieron en el tercero los demás innings no pudieron hacer nada pues ya para qué no era necesario muy mal muy mal que mal andan los pobrecitos los yanquis fue tipo chance los yanquis deberían de ser los yanquis los yanquis bueno pero no te ensañes cuando ya perdieron ni ya pues no haga leña de árbol caído siempre y pues aquí vamos andamos los líderes de John Rones desde el juego no me vas a creer son los cardenales de San Luis con cincuenta y ocho los Milwaukee Brews cincuenta y cuatro y los tremendísimos vayas de Los Ángeles con cincuenta y uno qué manera de jugar de esos yanquis de esos vayas de Los Ángeles los atláticos sentenciaron desde muy temprano a los yanquis con una victoria y quiero que sepas que el mexicano Martínez se enfría a la pues a a la artillería yanquista y le dio el triunfo a los Oakland Aids este jovencito le dieron la oportunidad y mira la aprovechó qué barbaridad también en el otro en la otra pues hay la serie mundial pequeña el 2022 México un buen papel pero no sabemos Hawái derrota Curazá y gana la serie mundial de las leyes pequeñas y creo que México se quedó cortinas así pasa China Taipei blanquea Tennessee se lleva el tercer lugar y fíjate que México apuntaba para campeón pero no sé qué pasó en un juego súper interesante los tremendísimos Dayos de Los Ángeles la máquina azul celeste apabulló y humilló a los Marlins de la Florida por un abultado marcador de ocho carreras contra una donde se distinguió el bat del tremendísimo Mookie Betts un conrón le da la ventaja a los Dayos en el mismísimo primer capítulo el día de ayer el mexicano Julio Rías amarra a los Marlins y obtiene su victoria décimo cuarta de la temporada después de ser manetados en un día antes por Sandy Alcántara que fíjate que ayer lo tienen a pesar de que no tiene un récord muy muy acano muy muy notable lo están nominando como el posible ganador del South Young debido a que juega con un equipo colero y manateó a los Dayos de Los Ángeles no les permitió libertades y se aventó el juego completo para tu conocimiento y el de los que escuchas pero los Marlins señor Félix es un equipo que cualquiera es polluelo sí pero doblemente el el como te quiero decir el reconocimiento para este joven Alcántara porque juega con un equipo colero que no tiene bateo sujeto a la máquina el tremendo Trabuco los Dayos que vienen siendo los Dayos de Los Ángeles no tiene que ponerle tanto antes que tremendo Trabuco podría nomás decir el equipo de los Dayos no tengo que decir la máquina azul celeste que guau guau no 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 pues si dan palos de vuelta entera que es un verdadero es un es un festejo bueno ya ni lo festeja es que no tenemos tiempo para estar con huevo señor Félix nomás diga los Dayos y ya no no resulta que el mexicano Urias amarra a los Marlins y obtiene su victoria número 14 y también fíjate que debido a que a que Urias tiene un récord que no le favorece mucho debido a que tuvo un mal inicio y poco apoyo de sus compañeros lo están etiquetando fíjate Julio Urias intocable desde el Paul All Stars y de julio a septiembre no ha habido nadie mejor que él en el porcentaje de carreras limpias admitidas además de tener una efectividad histórica y solo una derrota posterior al juego de ustedes en su carrera porque no y tiene la chance de llegar a las a las 20 victorias vaya que si porque tiene como 8 oportunidades y necesita 6 victorias y de la manera como está haciendo pues porque no si sería el segundo año consecutivo con 20 victorias algo que no sucede desde los tiempos de de aquel entonces el que estuvo también que no creyó en nadie fue trice thompson que pega su cuadrangular en el poste de pop para extender la ventaja de los valles y que manera de jugar de estos amigos por otro lado los cardenales de san luis pues lograron nombrada de vencer a los bravos de atlanta para favorecer a los metros de new york por 6 carreras contra 3 que tremendo juegazo que me tocó mirarlo también tayo consuma la remontada de los cardenales sobre los bravos con un palo de vuelta entera que fue el que decidió porque estaban empatados a 3 cuando llegó y fuga y machu pichu le vas a prestar los arredos al choniux te vas a brochar los tenis o como van a estar el rollo debido a que ya te tienes que aventar ya arráncate ya te toca ahí va hecho la mocha machu pichu ahí va corriendo ahí va hecho la mocha con los arreos ay 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 calma pues si todavía no pegan el batazo pero es que se tiene que preparar porque ahí va está calentando está calentando sí ahí va resulta que Isaac Paredes el sonore se superó al monstruo verde no una sino que en dos ocasiones entonces machu pichu ya quédate porque no tiene caso que te devuelvas el lanzamiento llega le hace swing la es que nada más que me cayó la salida disculpe señor es que ahí va ahí va ahí va resulta que el payaso llevaba escala de defunción desde que lo conectó fue tomando altura y venció aparentemente venció al monstruo verde pero es altísimo y la pelota rebota pero le dieron cuadrangular cuando pensaban que hubiera sido un sencillo largo pero no conforme con eso vino en otra ocasión y machu pichu fuga porque ahí va tu tío otra vez y no pegó uno sino dos cuadrangulares el sonorense contra tus tíos ay 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 pobrecitos los yanquis todo el mundo les está palo a ellos por eso es que Lupita se pandea pues dice no tiene caso que palo los yanquis y a comer pollinchi se ha dicho ya pasó eso que barbaridad pues de plano también los rangers de texas con cory seager que conectan un par de bambinazos para poner a los rangers en la pizarra no sé si conozcan a cory si se acuerden de cory seager como no aquel tremendo apoyador de los dyes de los ángeles que no supimos por qué lo soltaron pero sigue siendo de las suyas en donde quiera que juega apúrate apúrate los angelinos de los ángeles vencieron a los blue jays de toronto por 8 a 3 donde brilló pues como ya se está haciendo una costumbre show de taní que conecta su control número 28 por 31 de tu tío que viene siendo la diferencia de 4 que lleva 31 ya pero el papucho preguntó que si a quien quien pensaba yo iba a ser el mejor más valioso si si de este jay jay o taní pero resulta que lleva más conrones tu tío jay es el líder conronero en la liga americana por 28 de chofer taní pero él también es pitcher y lanza la canica a una velocidad astriginosa los que pusieron una zancadilla fueron los raquitos de colorado los metes de New York y definitivamente todo bien todo bien pero se trata se trata de salir con la sonrisa con la sonrisa en las orejas así es Urias gana el número 14 y luce ofensiva de Estados Unidos y Japón en el mundial de béisbol y el mexicano Adrián Martínez lanzó sin hit durante 5 capítulos ante los yanquis de New York para darle espalos a los atláticos de Oakland a unos alicaídos yanquis de New York que ya no dan risa sino que lástima eso ya lo dijo señor esa noticia ya está repetida es que se me va la onda es que Lupita dice repitan la repitan Adilay Chonito Carlos Pérez Good Morning en saludos y los juegos para el día de hoy en la liga americana los mediarrojas de Boston visitan a los Minnesota Twins los yanquis de New York a los angelinos y a comer pollinchi otra vez al pollito en la liga nacional los pájaros rojos de San Luis se enfrentan a los rojos de Cincinnati los dais de Los Ángeles con Gansolin el aroma de los suspiros y ahí puede convertirse en el líder ya que Berlander no le favoreció el resultado y se quedó en 16 y Gansolin con 16 también y podría vencer a Miami el día de hoy tipo a las 15 40 los piratas de Pittsburgh se enfrentan los Milwaukee Brews los Pills de Philadelphia a los Deep Backs Arizona San Diego se enfrenta a San Francisco un juego de interés en Interligas los cachorros con el mexicano Assad se sube la loma de los disparos una vez más por los cachorros contra los Toronto Blue Jays esperemos y veremos el standing de las grandes ligas es el siguiente en la liga americana los yanquis de New York ya escuchan pasos en la azotea y están únicamente a 7 juegos y medio de ventajas sobre los Reds de Tampa Bay y en una vez son los Toronto Blue Jays en la central Cleveland Indians bueno ya no son Cleveland Indians son los Warriors de Cleveland a 2 juegos de ventajas sobre los 30 Minnesota en la división oeste los Astros de Houston cómodos a 11 y medio sobre los marineros de Seattle en la liga nacional en la división este los Metany Joke están a 3 juegos de ventajas sobre Atlantes luego de Atlanta aguas porque no cesan no paran de estar dando estar en la batalla y presionando a los Mets en la central los pájaros rojos de San Luis se están alejando ya están a 6 juegos de ventajas sobre los Milwaukee Brewers en la edición oeste el mejor equipo de las grandes ligas la máquina azul celeste el tremendo Trabuco los Dalles de Los Ángeles con 88 victorias y 38 derrotas con el mejor récord en el mejor béisbol del mundo a 19 juegos sin medio de ventajas sobre sus más cercanos perseguidores que vienen siendo los padres de San Diego San Francisco para el olvido con 27 juegos y muy poquitos por jugar Chonucs nomás tiene que decir los Dalles no tiene que poner tanto huevo porque andamos limitados de tiempo si, si, si pero 90 40 130 ya quedan 36 partidos una combinación de victorias y derrotas para mediados de septiembre los Dalles de Los Ángeles en el primer ya califican para la siguiente ronda y que pueda pasar que bonito nada nos vamos a ir por las chuletas todo lo que tenemos en deporte el segmento es un episodio por con for tele usa su negocio anunciándose en máxima 99 1 publicidad directa creativa y confiable eso es lo que le ofrece en máxima 99 1 la estación con mayor cobertura en impacto en el sur de Arizona y norte de Sonora máxima 99 1 contáctenos para mayor información al 287 6885 máxima 99 1 su principal punto de impacto para usted que le quiere dar lo máximo a su negocio aquí es el 99.1 FM, en el oficio de la oficina de Santa Cruz. Necesita ayuda para renovar su residencia, asesoría con el proceso de naturalización, o quiere presentar una petición por algún familiar, Servicios Migratorios de Chicanos por la Causa le ofrece consultas a bajo costo para estos y otros servicios. Estaremos en Nogales el segundo lunes de cada mes. Para programar una cita o para mayores informes, deje mensaje de voz o envíe un mensaje de texto al siguiente número. 520-918-6782 520-918-6782 Estamos acreditados por el Departamento de Justicia. Chicanos por la Causa. Michigan Academy of Excellence, from Nogales, for Nogales, is the best choice for your child. In a recent study by Stanford University, when measuring student academic growth, Michigan Academy of Excellence is now ranked as the top school in the state. Michigan is now recognized fourth in the nation. In the entire state of Arizona, there is an educational opportunity that only exists in Nogales. Take advantage to have the best educators nationwide to teach your students English, Spanish, math, science, culture, and leadership skills to be the best student and person they can be. Michigan Academy of Excellence, from Nogales, for Nogales, is the best choice for your child. No, don't give up this opportunity. Michigan Academy, it's the best choice for your child. K-O-F-H-F-N Máxima, 99.1 Nogales, Arizona Máxima, 99.1 Only His K-O-F-H-Máxima, 99.1 Un noticiero, un noticiero al máximo, ¿OK? Verdadera barbaridad. Y de unos momentos a otros ya se comunica con nosotros el tremendísimo Papucho de Papuchos que viene con todos un lunes de con todo, ¿eh? Con Toño y Moño. Berenice, gracias por la muchachos. Dios les bendiga siempre. Igualmente, gracias por las bendiciones. Y aquí estamos. Un saludazo hasta Chihuahua para Delia Ortega Serna y Robert Os. Y dos personas más, ahí andan de cumpleaños, qué buena onda. Saludos hasta Chihuahua, también para Alma Camu, que ya siempre está pendiente de la transmisión. Y nos mandó un mensaje, dice, excelente día, vive con amor, ríe, con libertad, actúa con conciencia, ahora con fe, pide lo justo, ama sin miedo y no dudes que Dios está contigo. Buen día. Buen día. Excelente mensaje y nosotros nos vamos a, ¿con qué irá a salir el papucho? De seguro con alguna muy buena idea. Pero no sabes en qué aspecto. Cuando dice, qué buena idea, con esa voz. Excelente, mira, un recuerdo de mis tres retoños, Oscar, Félix, Junior, el tremendísimo Digo, Omar Félix y Clarissa Félix. Que, pues, nos comunicamos constantemente, ¿eh? Claro, claro. Y buena onda. Ah, mucho gusto. Buena onda. Y, ¿qué más nos dice? Ah, Berenice, creo que ya estuvo. Y Mel va a ese castillo, ya está, pero no sé por qué no entra aquí. ¿No se ve? No, no. A lo mejor ahorita se comunica. No, no. Ahorita, ahorita, ya túmbate ese rollo. Ya, hoy voy a cambiar, señor, se lo aseguro. Bueno, ¿en estos momentos? Sí, señor. No, ahorita. Ah, digo, ah, sí se dice en estos momentos. ¿Cómo que ahorita? O right now, como dice. ¿Ahorita qué es eso? ¿Qué horas son esas? ¿Qué ahorita son esas? ¿Ahorita se escribe con H o sin H, señor? Con. Con H, ahorita. O H. O, digo, H-O. H-O. Algo así. Con X, González. Y con acento en la, ahorita. Por favor. Claro, claro. Aquí están llegando recuerdos imborrables, ¿no? Sí, sí. Ay, ay, ay. Y esa rubia, señor, que le escribe, ¿quién es? Esa, o sea, que según me ama. Sí. Pero no me manda lonchi, pues. Además que esa rubia está muy guapetona, señor, ojos azules. Pero, de todos modos, es absolutamente necesario el lonchi. Pues sí, es cierto, ¿no? Si no hay lonchi, pues, ¿dónde está el cariño? Pero no basta con mirar a los ojos y que usted se derrita al momento de contemplar su rostro. No necesito lonchi. Que se note que eres diferente, no por tu ropa o por tu cartera, sino por cómo tratas a los demás. Fíjate que antes de que hable el papucho. Sí, señor. Supe, ¿no? Tipo rumor. Que este hombre muy exitoso con los otros, para los baró, no los horóscopos, sino para el clima y todo eso, ¿no? Exitoso. Y había otro que no. Y no voy a decir quién es. ¿Sí? Es una estación fronteriza, ¿no? X, X, A. Y ya cansado, va con aquel, con el que le salían bien. Dijo, ya me cansé. ¿Cómo le haces, loco? Porque a mí no... Si digo que va a estar nublado, está el sol en todo eso. Que no va a llover unos aguaceros. ¿Qué hago? ¿Cómo le haces tú? Pues mira la mera, ¿verdad? Le dijo. Yo escucho todos los días a un imbécil. No sé quién será. No, ¿tú se cree que me escuche a mí, señor? No, 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 ya. Y digo lo contrario, lo que él dice es por lo que yo tengo... ¿Y le atina? Sí. Oiga, qué buena idea. Pero no sé quién es el otro imbécil. No, ni yo. Pero es de una estación fronteriza. Sí, sí. O sea, quizás no, no. No tengo miedo. Ni por aquí me pasa, Fíjese. Menos, menos, menos. Pero ¿por qué dice imbécil? Quién sabe, mejor ya. Ahí está el papucho, andale. Quién sabe. Esperemos que sí sea el papucho. Vamos a ver. Dale. Buenos días. En Máxima 99.1, este es el Cotorreo de las 11 con Pepe Reyes. Qué buena idea. No es buena, es una excelente idea. Papucho de papuchos, Pepe Reyes, adelante. Muy buenos días, disculpen la tardanza. Andamos en el corre-corre, arrancón de una semana más de trabajo. Bueno, ¿cómo están mis queridos amigos, compañeros, campesinos, casi hermanos? Oscar, Omar, el buen amigo, el Machu Picchu y Choniux, con X, gol, vale. Otra vez cara de fuchi, ¿qué quiere este amigo, hombre? Como que no le convence, fíjate, Pepe, cuando lo presentas. No, te hace que es mucha tensión ya. ¿Por qué no dices? Es pobre, es pobre y delicado. Fíjate que le gusta el reflector al nene. Sí, es muy exigente. Sí. Sí, es muy exigente. Qué nueva. Sí, pero déjalo, déjalo. Fíjate que de este, pues aquí andamos bien desesperados, porque urge mucho clientes con experiencia o sin experiencia por la avenida Morley. Ah, dale. No le dice que no tengan experiencia los clientes, pero que lleguen. Que lleguen los clientes a abrir sus puertas para iniciar sus negocios. No, los dueños ahí están, lo que le falta es clientela y ya pusieron un letrero que necesitamos clientes con o sin experiencia. Necesitamos clientes con o sin experiencia. Sí. Pero con lana. Sí, pues claro. Y van a iniciar una venta nocturna, pero todo el día, a ver si así funciona. ¿Qué tal? Entonces es diurna guión nocturna. Efectivamente, pero el asunto es, como decía el Frenkie, que vuelva tan solo una vez, pero que vuelva. Pero que vuelva. ¿Qué te parece? ¿Cómo anda la economía por aquellos rumbos? A todo vapor, todo muy bien por aquí, se está moviendo el dinero, está rodando el dólar y se ven restaurantes llenos, ya nadie trae máscara, jiji, jajaja. El estadio de los Dodgers a reventar, los juegos locales aquí en Bakersfield también. Todo muy bien, todo muy bien, como si no hubiera pasado nada, está tranquilito todo por aquí. Qué rico, qué rico. Pues por aquí también, a mí no me gusta ir a los lugares donde está lleno, los restaurantes donde está lleno, porque me asomo y está vacío. Ah, qué caray. Entonces, es que lo que pasa es que ahora, no sé si te sucede a ti, Pepucho, que tienes una cita con alguien en el restaurante y seis, siete personas y todos van en un carro diferente y tú piensas que está lleno el restaurante. ¿Te ha tocado? Es cierto, es cierto, sí, dependiendo del tamaño del estacionamiento, pero eso suele suceder. Muy buen punto, muy buen punto. Cuando vamos mis hijos y nietos a comer, pues digo, hijo, ya está lleno, pero resulta que no, nomás son unos carros de nosotros, como diez. Son como diez ahí, entre nietos y mis nietos, yernos, nueras, todos. Fíjate, y antes íbamos todos en mi carro, todos íbamos. Pero ya no caben, es un ejército. No, no, ya te veo, y que ando muy ocupado, el mismo rollo de todos, pero en fin. Todo de siempre, sí. ¿Y cómo andamos? Platícanos todo, platícanos todo. Bueno, pues aquí comenzamos con la letanía, porque es lunes, día 29 de agosto, 2022. Es el día número doscientos cuarenta y uno del año, faltan ciento veinticuatro para que termine, y ochenta y cuatro días solamente para que arranque el Mundial de Fútbol de la FIFA, Qatar veinte veintidós. Te veo muy animado, Papucho. Claro, es que es un agastajo ver los estadios, ver las celebraciones, cuando nos hacen los documentales acerca de la historia de cada uno de los estadios, cada uno de los pueblos en donde son las diferentes sedes. Bueno, a mí me encanta eso, me encanta ver cada cuatro años, y mi prioridad es ver el Mundial, ver a los, es que estás viendo a las grandes estrellas mundiales, jugar ahí, en un solo evento, imagínate, estás hablando de, no es un equipo contra un equipo, un país contra otro país, eso es formidable, por eso me, por eso me acelero. Hasta ahí estamos bien, pero hay un rollo, mi campeón. Échalo. Que México, pues estás preocupante. Ah, bueno, sí, pero no te pongas trágico, mira, ponte a ver a un Landowski, ponte a ver a Gerard Piqué, ponte a ver a Leo Messi, esas personas, esos atletas que son únicos, claro, vamos a apoyar a México hasta donde se pueda, pero no porque si pierde México vamos a apagar la tele, vamos a dejar de ver eso, no, 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 hay que ver la justa deportiva, La justa deportiva mundial en el soccer, el deporte más antiguo del mundo, dicen, ¿verdad? Felicidades, felicidades, mi campeón, pero, pues, me voy dando cuenta, todavía no se puede arreglar el asunto de Carlos Vela y de Chicharito. No, ahí andan todos, es preocupante eso, porque no tiene nada más, creo que Tecatito ya no va, es un gran jugador, este Jiménez todavía juega con miedo, después del accidente que tuvo y no lo culpo. Y, pues, el Chucky Lozano no ha dado el do de pecho aún. Entonces, ¿quién va a anotar goles por México? La media está muy debilucha. Los delanteros, los delanteros, ahí está la clave, fíjate que vi el partido completito del sábado de Chivas contra Pumas de la Universidad Autónoma de México, ¿no? Pumas de la UNAM, y me dio tanto gusto ver ese partido, lo disfruté tanto, y Alexis Vega fue uno de los que anotó el gol, y él comentó al final, en una de las entrevistas que dio, dijo que él espera que Carlos Vela vaya, todo el Chicharito, y dice que están armando una delantera tremenda. Él va muy confiado. Pues sí, pero cuando oigan los comentarios de Carlos Vela, está renuente a ser parte de la selección de México, pero en fin. Mira, te saluda desde, lo saludan desde Hermosillo, Verónica Escarborbón, dice, buenos días campeones, saludos desde Hermosillo, ¿eh? Saludos, Virginia. Y el Kerry dice que fue inaugurado en el parque para perros, que fue inaugurado por un perro, fue una, pregunté si era una asociación protectora de animales, los que, los que anduvieron, pues, activos con este parque, pero no sé si fueron los, los protectores o los protegidos los que estaban armando, los que estaban tratando de este parque, ¿no?, que se llevara a cabo. ¿En dónde queda este parque? Por allá, por Mero Hills. Es un parque para perros, pero no sé si lo, como te digo, no sé si fueron los protectores de animales o los protegidos los que, ¿no? Pero, en fin. Bueno, pues, quien quiera que haya sido, es un excelente. Los parques para perros son buenísimos. Pues, el otro día andaba yo por Los Ángeles y pasé ahí, andaba manejando, pasé por un, el Silver Lake famoso ahí en Los Ángeles. Y enseguida tienen un parque para perros buenísimo, que está todo, tienen todas las facilidades, personas que están entrenando a los perros y disfrutando, jugando, haciendo nuevas amistades los perros, ¿eh? Ahí se ponen de novios. Eh, qué nuevas. Ahí te tengo una pregunta, Papucho. A ver. Dice Castro Mayer, Papucho, ¿tú no crees que la selección mexicana es una mafia? Metan a los que venden camisetas nada más, habiendo jóvenes buenísimos, pero que no traen la fama. Pues, ¿qué opinas? Para pasar a otro rollo. Mira, voy a evitar la palabra mafia, pero voy a decir business, negocio. Todos los deportes sabidos y por haber son un negocio. Todo, absolutamente todo, todo. Pero gracias a que es un negocio, los atletas, los jugadores, los protagonistas, tienen todas las facilidades profesionales para demostrar su talento. Y ahí es en donde el entretenimiento acapara la atención de los televidentes, los radioescuchas, los que ven las redes sociales, etcétera. Sí, es un negocio, ¿no? Es un negocio todo, pero hay que anteponer el talento, el talento de los jugadores. Y con eso lo dejo al compadre, ¿no? Porque sí es importante la venta de camisetas y que sea famoso o no es famoso, que está pasando por una mala racha o no. Así es el deporte en todo, incluso con los locutores, ¿no? Fíjate, con los locutores, los actores de radio y televisión, las actrices, siempre se ha dicho que el término de años, la cantidad de años de éxito de uno de estos personajes en radio, televisión y cine es de siete años. Un actor dura siete años en su temporada pico, un locutor siete años en su temporada pico, ya después sobrevive del recuerdo, ¿no? Y así es, así es, son temporadas, muchachos. Bueno, pues definitivamente, algo que quieres agregar, fíjate que estaba leyendo ahí que este señor Reynoso, el papá de esta actriz, tremendísima, ¿cómo se llama? No, 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 Reynoso, el papá de esta... ¿Quién? De esta jovencita. ¿Será, tú dices, te refieres a Erick del Castillo? Erick del Castillo. Sí, yo te lo mandé. Oye, oye, qué bueno, qué duro, ¿no? Qué directo fue. Claro. A ver, platícame un poco, porque la gente aquí, aquí tiene muchos simpatizantes, el señor Hamlo. Claro, anda un video que se hizo viral, protagonizado por don Erick del Castillo, que ya tiene ochenta y seis años, ochenta y tres, él mismo dice su edad ahí, y está pidiendo chamba porque dice que se quedó sin chamba gracias al régimen actual de gobierno. Claro, ¿no? Que pues no hay apoyo, ¿no? Para el gremio de los actores y las actrices, ¿no? Y él está pidiendo chamba y dice que ya no es el México que teníamos antes y está pidiendo durante y al final de su video. Bueno, dice, no voten por Morena, por favor, voten por la oposición, sea quien sea, pero no voten por Morena. Nos tienen rezagados en el país con los muertos, con la violencia, con la matanza de periodistas, etcétera. Y pues yo, francamente, no esperaba un discurso así de Erick del Castillo, ¿eh? Así es, pero no nomás de él, sí, y hay muchas personas que ya están mostrando su inconformidad, pero la mayoría siempre siguen apoyando. Hamlo, y pasemos a otra cosa más cómoda, mi campeón. Bueno, pues sí, antes de que me mandes a la chuleta, hoy es día de Sabina, Martirio y Adelpo, y no te rías. Ah, caray. Bueno, Martirio, ahí está. ¿Cuál es la otra? No, Martirio. Martirio es uno de ellos. ¿Y luego? Martirio, Félix, y Adelpo, Sabina. Bueno, a los ojo meneados de hoy, felicidades, y no canto porque ya no hay tiempo. No hay. Pensamiento para el día, la vida no es como la pintan, es como tú la coloreas, ¿no tú? Claro. Hoy es Día Nacional del Shapsui, el, como dicen ustedes los de Pasaporte Azul, National Shapsui Day. Oye, mi querido Oscarín, no le pregunto al Machu Picchu porque todavía no llegaba a Nogales en aquella época, y el Chonyux es muy jovencito, no lo recuerda yo creo. ¿Te acuerdas tú del King Wild, restaurante chino King Wild en Sobregón? Uy, pues era mi favorito, era mi favorito cuando traía lana, ¿eh? Cuando había dinero, podíamos llevar a la novia o a la amiguita con la que andábamos sobres, como luego decimos, y la idea era llevarla al King Wild a comer chapsui, era el platillo más popular. ¿Te acuerdas cuando pedías el número uno que te traían? El número uno, la combinación número uno, sí. Fíjate, yo iba en la puerta y todos me iban llevando platos ahí en la puerta, allá. Era un verdadero agasajo y rico todo, ¿eh? Oye, y muy, muy buen ambiente ahí en el King Wild, ahí por la avenida Obregón, en frente de donde está ahora actualmente Taquería Lupita, ¿no? Efectivamente, ya nos trae. Bueno, pues así está la cosa, vamos al King Wild, señoras y señores, ahora hay otro que se llama Ming Wild, ¿verdad? Ese es, pero creo que son los mismos dueños, pero los hijos, ¿no? Los hijos. Exactamente, sí. Bueno, vamos a abrir el libro de historia rapidito, que pasó en un 29 de agosto, en un día como hoy, en 1970, en Los Ángeles, California, la policía ataca una manifestación de inmigrantes centroamericanos contra la guerra de Vietnam. Estaban protestando contra la guerra de Vietnam y murieron tres civiles, incluidos el periodista Rubén Salazar. Esto pasó en un día como hoy, en 1970, en Los Ángeles. En el año 2005, un 29 de agosto, en Luisiana, Estados Unidos, toca tierra el huracán Katrina, de categoría 4, inundando Nuevo Orleans en un 80%, y al final, causando más de 12, perdón, causando más de 1.200 muertos. 1.200 muertos. Y muchas pérdidas materiales, campeón. Sí, claro. Espérate, espérate, a ver, a ver, a ver. Berenice, felicidades, ayer fue el día del abuelo, felicidades, Papucho. Ah, Berenice, gracias, soy abuelo de tres, tengo tres nietos. ¿Tú cuántos nietos tienes, Papucho? Uh, algunos. ¿Ochenta? No, únicamente cinco o seis, creo. Seis. Cinco. Seis. Perfecto. Y lo pensaste mucho para decir, ¿eh? Bueno. Sí, es que... Dale, 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 dale. En 1915, sí, como que apenas de ciertas cosas tú. En 1915, un 29 de agosto, nace Ingrid Bergman, actriz sueca. Ella murió en el año de 1982 y finalmente en 1924, un 29 de agosto, nace María Dolores Pradera, actriz y cantante española. Murió a los 93 años en Madrid, España. Ella grabó también esa que dice, déjame que te cuente, Limeña. Déjame que te diga algo, dale, dale, dale. Y grabó también, ¿cuál grabó? La flor de la canela. 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 Derramaba listura y a su paso dejaba. Aromas y dulzuras. Ay, ay, ay. No me digan que me vaya porque allá me quedo. Dale, duro. Una pregunta, muchachos, una pregunta. Estoy curioso porque nunca hablamos de fútbol, soccer. Tú eres beisbolista, yo soy beisbolista o beisbolero. Como tú quieras y basquetboleros porque somos de Sonora, ¿verdad? Son los deportes de number one and number two. Pero ahora que con tanta maquiladora, tanta fuente de trabajo y tanto que creció Nogales-Sonora, ha llegado gente del centro y del sur de la república, quienes gustan mucho del soccer. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo? Claro que sí. Mira, aquí ya sabes que dijiste algo muy cierto, ¿no? El beisbol, el basquetbol y el boxeo son los deportes que más rifan. Exacto. Y pues ya el fútbol, soccer sí tiene mucho auge porque hay muchas personas que ya vienen del sur de México. Ya hay muchas ligas de fútbol, soccer aquí. Excelente. Qué bueno. Igualmente aquí en Nogales, Arizona, ¿eh? Ya los chavitos ya están jugando mucho soccer. Claro, Estados Unidos ya se destapó en todo el rincón, cada rincón del país se juega soccer ya. Bueno, a lo que voy es a esto. Ayer domingo, día 28, finalizó la jornada 11 del torneo Apertura 2022 de la Liga MX, dejando muchos movimientos en la zona alta de la tabla, la cual es liderada por los rayados de Monterrey, seguido del América, Santos Laguna y los cruzos del Pachuca. Y bueno, a esto voy también. El sábado yo me desparramé en mi sofá con un apalcífico y unas botanitas para ver el partido que resultó ser el más atractivo del fin de semana, sin duda. Fue el de Chivas, mis Chivas contra Pumas en el Estadio Acron de Guadalajara. Fue un partidazo. Marcador, Chivas 3, Pumas 1. Lo curioso de aquí es que viene Dani Alves, es un fichaje de oro, de lujo de Pumas. Dani Alves, un jugador brasileño que tiene 45 campeonatos en su carrera, tiene 39 años de edad, pero no ha hecho nada con Pumas. Y ayer, y digo, el sábado Chivas, pues vapuleó 3 a 1 con todo y Dani Alves a los Pumas. Por eso te hacía la pregunta del auge del soccer, porque sé que mucha gente que me escuchó decir eso del soccer, van siguiendo también la Liga MX, ¿verdad? Fíjate que aquí ya te pusieron algo, dice, maldicia al apapucho, al Machu Picchu no le gusta el fútbol, dice que es de por allá de gente del sur. Pero si el Machu Picchu es más del sur que todos los del sur de México. Claro que sí, pero no sé si Machu Picchu participó en las ligas de fútbol. No, pero a lo mejor sigue los deportes, aparte de la guitarra, te debe gustar algún deporte Machu Picchu, ¿no? Me gusta el básquetbol. Ándale, mira, no eres futbolista entonces, futbolero. Me encanta el fútbol, pero soy malísimo. Bueno, pero sigues algún de... Si yo te pregunto cuál es tu equipo del fútbol, ¿cuál sería? Me gusta el... ¿cómo se llama este? El Real Madrid. El Real Madrid. Y de básquetbol, ¿cuál es tu equipo favorito? El L.I. Los Lakers. Los Lakers, los Lakers. No titubees, no titubees, muchachos. Perfecto. Se quedó acá, se quedó acá. Ok, y los Lakers campeón, el Mookie Bet, se aventó un home run de oro, ¿no? Por tercer juego consecutivo del otro día. Ayer, ayer, ayer. El número treinta y uno, ¿eh? Treinta y uno, ya, oye. Y Julio Urias ya tiene catorce siete, ¿no? ¿Crees tú que va a llegar a veinte? Ah, ya, ya, buena pregunta, buena pregunta, buena pregunta. No creo, no creo que llegue a veinte. ¿Por qué no? Si le quedan como nueve aperturas más. Sí, no sé. De seguir lanzando como lo está haciendo, sí llega. A eso voy. Es consistente por cierto número de días. Luego se me desinfla, Julio Urias. No quiero, este, echarle la sal. Yo quisiera que se aventaran las veinte victorias. Pero como que lo dudo, lo dudo. Como dice la canción, pero lo dudo. Fíjate que yo pienso que sí, porque no ha habido mejor pitcher de julio a la fecha con mejor porcentaje de carreras limpias que Urias. Vamos a hacer una apuesta con testigos. Tenemos aquí al Machu Picchu y tenemos a el Johnny Ox. Yo digo que no, tú dices que sí. Y la apuesta, ¿qué te parece si es, por ejemplo, qué será? Ok, yo te compro una gorra de los Doyers o tú me la compras a mí. Eso no hay ningún problema, pero yo diría, ¿por qué no mejor? Unas enchiladas, unas enchiladas suizas en el Marcos. Bueno, mira, vamos a hacerlo con la gorra y hacemos la entrega a quien le corresponde la gorra en un lonchecito ahí con las enchiladas suizas. Ya dijo, canijo. Ahora, ¿el lugar dónde va a ser? Bueno, para no hacer promoción, lo arreglamos acá a la sorda, debido a que, pues, yo aposté que no volvería a apostar, pero te apuesto que sí ganan a los 20. Bueno, ok, perfecto, ya está, ya están testigos ahí el Machu Picchu y el Johnny Ox. Oye, ¿sabes qué? Vamos a celebrar esto de la apuesta en el restaurante La Posta, ¿ok? La Posta, ya no está La Posta. ¿Cómo se llama? Ya no está, está La Roca, está el Marcos. Perdón, perdón, La Roca, te digo, es La Roca, no La Posta. La Posta ya no existe, sí, es cierto. ¿Qué te parece si vamos a La Roca? ¿A La Roca o a La Ruca? A La Roca, La Ruca la dejamos en la casa por tóxica. Arturo Romero te dice, buen día, Charlie, por favor, no masaque. Todos los medios nos tienen hasta el gorro. Mejor estos deportes. Saludos al Papu, Papu Chiux. Bueno, entonces hay que hablar, hay que hablar de soccer solamente una vez a la semana, ¿no? De plano. De plano. Y. Perfecto. Y dale duro, dale duro, porque ya se asoma la cómica figura del tremendísimo Marco Antonio Chognuk con X González, pero con una figura muy cómica. Como siempre, como es una costumbre, Papucho, siempre es un gusto escuchar todos tus, tu información y tus consejos y todo lo que traes. Pero ya cállate, me estás diciendo. No, 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 nada de eso, nada de eso, al contrario. Pero ¿sabes qué es lo triste de esto, cuando de tus apariciones en Máxima? Ya nos tenemos que ir por la chuleta, Papucho, hombre. Y es que me quitas mucho tiempo con el chisme, muchachos, pues, hombre. Sí, pues, claro. Y aquí están apoyando, dicen, ves, Papucho, lo que te digo, no les gustan los deportes europeos a la raza. Bueno, si nos quedamos con el béisbol, el box y el básquet. Básquetbol, el deporte ráfaga. Pero es bueno, es bueno probar el termómetro del gusto de la gente, es bueno hacer encuestas. Bueno, ya para irme, ya para irme, dice que un astrólogo está prediciendo lo que le va a pasar a Shakira después de la ruptura con Gerard Piqué. Fíjate que en la carta astral de La Barranquillera se observa que su ruptura es parte de un ciclo de renovación que enfrenta cada 12 años. Y cuyo responsable es Júpiter, según el astrólogo. Samuel Daza se llama el astrólogo. Dice que Júpiter es el planeta que astrológicamente se asocia con la buena fortuna y la expansión. Y dice, hace 12 años terminó Shakira con su ex marido. Y hace 12 años inició con Piqué. Y es paisano de Shakira, es colombiano. Samuel Daza también, y él es muy famoso por sus predicciones. Es una de las más sonadas, la fecha exacta del fallecimiento de don Vicente Fernández. Samuel Daza lo dijo, va a morir tal día y tal día murió don Vicente Fernández. ¿Cómo va a ver? Mira, ahorita que nombraste astrólogos para irnos. Sí. Ya no te voy a decir que te dejo con esta, porque yo digo que te dejo con esta nota, pues. Tranquilo. Porque resulta, sí, pero la nota, ¿no? Te dejo con la nota. Por favor. Resulta que un compañero de aquí de radio, no voy a decir nombres, es muy amante de andar diciendo los pronósticos del tiempo. Pero resulta que siempre le falla. Ya hay otro de otra radio que tiene mucho éxito. Este sujeto, voy a mencionar nombres, ya muy preocupado, va a preguntarle. Oye, ¿por qué tienes tan su éxito? ¿Por qué tú nunca fallas en los pronósticos? Después de pensar, le digo, te voy a decir la verdad. Yo todos los días escucho un inútil. Y él siempre falla, y yo nomás digo lo contrario de lo que él dice, por eso es el éxito que tengo. Pero no voy a decir quién es el al que dijo que era inútil. Ni el útil, ni el inútil. No, nada. ¿Qué te parece? Ay, 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 muchachos, hombre, ¿qué pasó? No, tranquilos, tranquilos. Pero es que el Chonito bajó la mirada. Ah, entonces se delató. ¿Y qué le preguntaste, Chonito? Pues que yo quise ser muy humilde en la opinión, en la pregunta más bien dicho, ¿no? Sí, claro. No, pero ¿por qué se refiere de esa manera tan elocuente hacia mí? No, es que entre tú y aquel fueron los que hablaron. Ay, señor Félix, pues... Nunca, mira, Chonito, nunca dejes que el jefe te minimice. Tú vales mucho. No, al contrario, el jefe siempre me ha respetado y me ha colocado en un pedestal, ¿cómo dice usted? En un altar, pedestal, en un altar. No más falta que le ponga la veladora. Ándale. Y aquí la pego en la mano. Y apagada. Fíjate, Papucho, ya con esta te dejo. Tranquilo. La ignorancia es tan grande que los ladrones no roban libros. No, hombre. Exactamente. Fíjate. Exactamente. ¿Es cierto? Sí, eso sí. ¿Es cierto? Qué barco. Totalmente cierto. Antes de irme, quiero mandar un saludo a mi querida prima Rosita Gutiérrez Reyes. Un saludo para Rosita. Me dijo, mándame un saludo, primo, que estamos escuchando máxima. Órale, prima, Rosita Gutiérrez Reyes, mi primo Dionisio Gutiérrez Reyes, Flora, Ramón también, a toda la familia. Y a la familia Gutiérrez Leal, que nos escuchan también allá por la capilla de Fátima. Gracias, muchachos. Y a la familia de Nogales Sonora, a todos Nogales Sonora también. Todos Nogales Sonora, a todos Nogales Arizona, mi compadre Enrique Soto, allá por la carretera a Patagonia. Saludos, compadrito, también, ¿eh? Con esta nos retiramos, Papucho, porque ya nos salimos siete minutos. Ya, coman una manzana hoy, les dará bien, abrazos y besos, dependiendo de quién se trate. Saludos y excelente inicio de semana, mi campeón. Igual es Randa. Hasta luego. Saludos. 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 Escucha todas las mañanas de lunes a viernes de seis a diez, el Morning Show. Y de diez a una, el noticiero al máximo, con Óscar Omar. Escuche su noticiero al máximo, de lunes a viernes, con noticias internacionales, noticias nacionales, estatales, y obviamente lo que acontece a nivel local, Nogales Arizona, Nogales Sonora. Saludos. 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 Hola a su video diez y te invito a escucharme de seis a diez. Y a las diez de la noche, activamos el automático, con música sin parar, hasta las seis de la mañana. Todo esto en máxima noventa y nueve punto uno. Hola, soy Chris Velasco de Right Choice Insurance in Texas, su one-stop shop para Medicare, aseguranzas de carros, casas, income taxes, y servicios de notario. Estamos ubicados en el diez setenta y uno Norte Gran Avenida, Suite ciento veintitrés, en el Hotel Hacienda, en Nogales Arizona. El beneficio de hacer negocio con nosotros es que representamos a varias compañías de seguros, podemos encontrarle la mejor oferta para ayudarlo a ahorrar dinero para el seguro de automóvil y el seguro de hogar. También podemos buscarle el plan de Medicare que le ofrezca la mayor cantidad de beneficios para dental, visión, y adición, y que tenga los mejores precios para médicos, especialistas, y recetas. Estamos certificados con el IRS para preparar impuestos para individuos y empresas. Buscaremos todas las deducciones para maximizar su declaración de impuestos. No espere más y llame hoy al cinco veinte dos seis cuatro ocho cinco cero cero o pase por mi oficina en el diez setenta y uno Norte Gran Avenida, en Nogales Arizona. Ahorre ese tiempo y dinero con su representante local. Estamos aquí para usted. Right Choice Insurance in Texas, to one-stop shop, para Medicare, aseguranzas de carros, casas, income taxes, y servicios de notario. Llame hoy al cinco veinte dos seis cuatro ocho cinco cero cero. At Mediacom, we believe no matter where you live or work, whether the big city or the small town, you should have access to fast, reliable internet. That's why we're one of the first in the nation to bring gig speeds to every customer we serve. Why we invest billions of dollars into our network and have a team of expert engineers who work around the clock to stop threats before they can affect you. And it's why you can always count on Mediacom to deliver ninety nine point nine nine percent network reliability. Not all internet is created equal. Named a U.S. best managed company by Deloitte and the Wall Street Journal. Mediacom is blazing new paths to bring fast internet even further and leading the way in developing one of the nation's first 10G platforms. The fact is, it doesn't matter where you are. With Mediacom, you're always moving forward. Network reliability based on the twenty twenty two Mediacom Executive Summary Outage Exception Report. Ya está disponible la vacuna contra el COVID-19 para niños de seis meses a cuatro años. Los niños de cinco a once años también pueden recibir el refuerzo cinco meses después de la primera dosis. Agende su cita hoy llamando al teléfono quinientos veinte dos veintitrés cuarenta y tres treinta y siete. Mariposa Community Health Center, donde su familia es nuestra familia. Confort, la agencia de carros número uno en el condado de Santa Cruz. Le gustaría hacerse de una unidad móvil en buenas condiciones. Confort. Le gustaría un trato amable de todos sus agentes de ventas. Confort. Le gustaría que su carro esté en perfectas condiciones en lo que se refiere mecánico. Confort. Le gustaría también llevar a su carro a carrocero. Confort. Visite Confort, la agencia de carros número uno en el condado de Santa Cruz. ¿Por qué? Porque usted entra caminando y sale manejando una flamante unidad, igual como la que maneja Máxima 99-1. Visítelos en el diecisiete setenta y siete en Orwan Avenue o llámenles al teléfono área cinco veinte dos ocho uno diecinueve siete seis. Confort. Here's this carrier statistic. If you text and drive, you are twenty-three times more likely to have a car crash. Drivers need to be aware of the dangers and keep their attention on the road, not on their cell phones or mobile devices. Educate yourself. Take the pledge. Share the message. Don't text and drive. This message is brought to you by Máxima 99.1 FM in the office of the Santa Cruz County Attorney. I'm State Farm Stephanie from Tucson, and I understand life insurance can help your life's moments live on. Whether it keeps paying the mortgage, maintains a current standard of living, pays off debts, or pays for college, the life insurance you choose can be there when it's needed most by your loved ones. So let me show you how to protect your paycheck and leave a legacy of love for your family. Call us at 520-433-4385 or visit us at elevateyourinsurance.net. KFH Máxima 99.1, su noticiero al máximo. Vaya, vaya charla con el papucho de papuchos, ¿no? No es charla. Pues, amena. Tiene buena onda y es por eso que ha tenido tanto éxito por allá, en las radios donde ha trabajado por allá en California. A ver, Choniux, ¿qué dice de la buena vida? La traemos, señor Férez, listos para arrancar. ¿Qué sigue? Usted diga. Pues, ya no quieres hablar del patrólogo, ¿no? De eso ya no sé. Pero sí, fíjese que las lluvias se alejaron, señor Férez. No empieza, porque luego aquel le atina. No tenemos lluvias, temperaturas agradables, 90 grados en la máxima, la mínima 56. Y el pronóstico de lluvias va disminuyendo de manera notable toda la semana. El tiempo de Monzón parece que ya quedó parte del pasado. Sí, pues vamos a entrar a septiembre. Y qué opinas eso que por ahí por la Morley y en todos los hogares de Arizona se necesitan clientes con o sin experiencia. Me parece eso muy maravilloso, señor Fieres, pero parte de ello tenemos la culpa nosotros porque no hemos sabido, ¿qué le puedo decir? Dirigir el potencial, dirigir a la clientela necesaria para nuestros negocios porque la gente simplemente pasa por aquí. Los que vienen de México utilizan hogares solamente como el puente, como la vía para poder ingresar a otros pueblos, a otras ciudades como Tuba, como Tucson y comprar allá. Y las razones pues son muchas, ¿no? La falta de infraestructura, la falta de cuidado que le hemos puesto a nuestras calles, a las fachadas, la tensión. Recuerdo cuando recién se abrió la garita después de la pandemia. Yo pensé que el gobierno de la ciudad iba a pensar en alguna estrategia para dar una bienvenida calurosa a toda esa clientela hacia Estados Unidos. Pensé, vamos a organizar un tipo, no sé, tipo de Chile, toda la gente ahí, bienvenidos, qué bueno que están con nosotros otra vez. La Cámara de Comercio ahí presente, el mayor de la ciudad ahí en la línea, dándole la bienvenida a todos los consumidores, a la gente que estaba aquí. El calor, la fraternidad que caracteriza a los Estados Unidos. Entonces, ¿y cuál tristeza, señor? ¿Cuál sorpresa me encontré ver una pancarta ahí de escasos un metro de ancho prácticamente que decía, bienvenidos? Y con letras acá como que la escribieron con spray, ¿no? Así tipo, ¿qué es eso? Pues es parte del descuido, de la falta de cuidado más bien dicho que se ha tenido para ello. ¿Estás de acuerdo que se promocione una venta nocturna, pero de día? Me gustaría mucho que fuera algo así. O como usted bien lo dijo, una venta de banqueta, pero en la calle. O adentro. Y los clientes tengan o no tengan experiencia, serán bienvenidos. Absolutamente, claro que sí. Porque clientela hay, señor. Dinero hay. Tenemos el potencial enorme, grandísimo y limitado, diría yo, de un pueblo que está aquí, luego cruzando la línea, con cerca de medio millón de habitantes, que la mayoría o más, que la mayoría contienen ingresos en pesos, limitado, se entiende, claro que sí. Pero hay poder adquisitivo. Pero vienen, señor, y gastan su dinero, no aquí en Hogales, se van de paso para allá, pues, ¿por qué no retenerlos en ese lugar? ¿Por qué no hacer que se queden aquí y consuman aquí y dejen su dinero aquí? Tenemos las áreas, pues, sí. Pero, pues, no hay tiendas aquí. Ay, ay, ay. Y luego también no creas que allá en los lugares que ya mencionaste, las tiendas están muy bien surtidas, ¿no? Porque los trapos de hace mucho tiempo, pues, no hay nada, no hay nada. Mira nomás cómo vienes tú. Pues, sí, señor. Eso es, a mí no me gusta la ropa payasa. Ah, ¿no? No. Aunque tenga la risita así rojita, señor. No, no. Esas camisas con rayas y con flores y con mucho atuendo y colores así, no, 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 hombre. Ah, eso le llamó usted la ropa payasa. Sí. Bueno. Y esta, no, no, está muy payasa, ¿verdad? No, no, no. Por cierto, anda estrenando el día de hoy esa guayabera, ¿no? Estilo... ¿Quién? Sí, sí, Zacatecas, no sé, de por allá de... Es Zacatecano. Veracruzana. Es Zacatecano. Mejor vamos a decir que es Veracruzana, porque ya sé por dónde va. No, señor. Puro Zacatecas. Ah, no, es Aguascalientes. Y Monterrey. Puro Aguascalientes. No. Bueno, si hace falta eso, pues, es que también ahorita en estos momentos no hay ropa en ninguna parte y la caída es extremadamente cara, ¿no? Claro, señor. Pero eso no es todo el comercio, sino que hay otras maneras. Aquí nos están diciendo, a ver, nos dicen que ya se abrió el parque del perro. Oh. ¿Dónde dice Machu Picchu? Por ahí estaba, pero no lo pudimos leer. Y el abuelo, no, no, tampoco. Fuga, fuga, fuga. Ah, ya inauguraron el parque para perros. ¿Y lo que dice Machu Picchu, no lo alcanzo a leer? Que a lo mejor lo inauguró un perro, dice. ¿Por qué? No sé, yo no tengo detalles, nomás dice eso. ¿Y tú qué opinas al respecto? Yo no sé qué lo inauguró, señor Félix, pero, repito, aprecio mucho a los animalitos, pero creo que hay otras cosas más importantes que es el abuelo. ¿Cuáles son los protectores para el animal o los protegidos? ¿Los que alguien hablaba? Bueno, yo le hago otra pregunta. ¿A qué animal le están protegiendo? Al perrito, al mejor amigo del perro. Ah, bueno, bueno, bueno. Si tú alimentas un perro por tres días, te va a recordar tres años. Fíjese que sí. Y si tú a un humano lo alimentas por tres años, te va a recordar tres días. Inversamente. Qué fieles son los animales, ¿eh? Es impresionante. ¿Por qué crees que decía Vicente? ¿Qué decía Vicente? Entre más conozco a mi caballo. Más amor, digo, más que más odio a los humanos. O algo así, ¿no? Algo así, digo. La idea es esa. Lupita Hernández, yo pensé que la ropa payasa estaba pelona. Buenos días, amigo. Ahí está Lupita. No, no está pelona para obtenerla, ¿no? Y dice que... Ah, Lupita, el chonito estaba gritando que ya les dieron palo a los yanquis otra vez. Fíjate. Ah, sí. Eso ya lo han dicho toda la mañana. Eso ya no hay que repetirlo, señores. No, no hace falta. Pero ella dice que le gusta que tú lo digas. Ya lo dije hace ratito. Verónica Esquer, Borbón, saludos desde Hermosillo. Ah, qué rico andar en Hermosillo ahorita. ¿Ah, qué hermosillo? Uf, Amarufa. Está muy hermoso, hermoso. Un taco de... Un burro de machaca, chonita. No, yo me inclino por los hack dos de la universidad ahí. No, man. Qué chulita. ¿Están buenos? Sí, mano. Te voy a invitar más a ratito. Un burro de machaca con un burrito de frijoles bien maneaditos es otro rollo. Y aparte, si te queda campo un buen filetón de carne. Oh, sí. Oh, pero no sé si llega campo para tanto, mano. Bueno, bueno. Y luego, pues una nota, pues, porque aquí... ¿La nota? Dale. Vamos con la nota inmediatamente. Un poco de nota de la tracatera, señor. La semana pasada encontraron un cuerpo desmembrado. Ah, y ahora tiene ahí macho piso. Dale, dale, dale. ¿Se la andaba? No, no, no. Tenga la una. La andaba asustando. Pero sigue. Tú que tienes el, 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 el tono y la, échale. No, no, sigue, sigue con la nota, Chonito. Bueno, yo, y como esa ya la tienes preparada, macho piso. No, no, sigue, sigue, sigue. Esta nota también. Dale, pues, uno o los dos. Una cosa interesante, fíjese que durante el fin de semana también se robaron un pequeñino. Ah, caray. Algo que no ha sucedido durante mucho tiempo en el estado de Sonora. Un chamaquito de solamente cinco años de edad, el de nombre Ian Alejandro Rivera Rodríguez. Este niño desapareció en la capital de Sonora, en Hermosillo. Se ha pedido el apoyo y la difusión para toda la comunidad, para todo el estado de Sonora y también del estado de Arizona. Para poder encontrar a este pequeño, se desconoce su paradero y se teme que sea víctima de algún delito. Muy lamentable este caso, algo que le repito que no sucedía durante ya hace algún tiempo. A través de las distintas redes sociales se ha solicitado el apoyo para localizar al de nombre Ian Alejandro Rivera Rodríguez, de cinco años de edad, quien fue visto por última vez el pasado 28 de agosto en la Colonia Real del Carmen, en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Hasta el momento su familia teme y desconoce también qué es lo que esté pasando. No sé, tiene la presunción de que sea víctima de algún delito. La descripción mencionada, que es un niño de nacionalidad mexicana de cinco años, del sexo masculino, con estatura de un metro aproximadamente y no menciona peso. Se ha añadido la descripción a través de las redes sociales. El chamaquito tiene cara ovalada, boca mediana, con labios delgados. Sus ojos son de color café, con cejas en mi poblada. Cualquier información que tenga usted acerca de este niño, comuníquese inmediatamente a los números de emergencia de su localidad. Le repito, es un caso que no se había presentado durante ya algunos años. En la ciudad de Tucson, Arizona, yo recuerdo que hace cuatro o cinco años también, desapareciera aquella pequeñita también, de escasos cinco años, la de apellido Celis, Isabel Celis. Lamentablemente, esa pequeñita fue víctima de un hurto, de un delito tipo violación. No voy a entrar en detalles, pero fue un caso muy lamentable que hasta el día de hoy se sigue sufriendo y lamentando por toda la gente aquí en el estado de Arizona. Es muy común encontrar ese tipo de situaciones en otras partes del estado. Chonito, te interrumpo, creo que sí dieron con las personas. Dieron con la persona, con el culpable de este homicidio de la pequeñita Isabel Celis. Esa persona también se le acusó de haber llevado otro delito similar con otro niño o niña, no recuerdo bien, pero se lo logró aprender. Pero lamentablemente, pues la pequeñita no pudo, no pudo ser encontrada con vida, ¿no? Algo que pesa todavía el dolor. Doloroso. Insoportable, imborrable de toda la gente aquí en el estado de Arizona. Le repito, son casos que se dan quizá en algunas otras partes de los Estados Unidos y en México, pero aquí cerca, en Sonora, en Arizona, es algo que se ve muy poco, pues de este tipo de situaciones. Hay otros casos en donde hay problemas entre parejas, matrimonios, y de repente la mamá sale corriendo con el chamaco o el hijo sale corriendo con el niño y se le acusa de plagio, ¿no? O de robo, de secuestro, pero son situaciones un poco más particulares. Pero hablar del robo de un pequeño es algo que ya preocupa muchísimo y que debemos de detener esto. La gente tiene que contribuir y aportar, debemos de aportar cualquier información de alguna persona sospechosa que ve usted cerca de la escuela, cerca de su casa. O sea, cualquier indicio, cualquier sospecha, hay que reportarla de manera inmediata y evitar el lamento posterior. Hay un saludillo para ti, Chonito. ¿Quién, señor? El Siete Leguas. Saludos. Dice, se te ve muy bonita esa camisa, Chonito. Saludos. Muchas gracias, muy amable, gracias. Sí. Son camisas de ahí de Félix Warehouse, señor. Miren. Papel. Está yendo más leve. Papelito. Este segmento es auspiciado por Right Choice Insurance en Taxis y su One Stop Shop. Fíjense que ahí mismo cuentan con servicios de aseguranza de automóvil, de carros, de casas. También cuentan con servicios de Income Taxis y servicios de notario público. O localizados en el 1071 North One Avenue, en el Suite 123. Y ahí también cualquier tipo de seguros, Medicare o todo tipo de seguros. Puedes ir shopping. Ahí de salud, de seguros, ¿no? Vamos para allá. Medicare, Medicaid y todo, 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 todo. Para más información, llame con su amigo Chris Velasco al 520-264-8500 y ya verá cómo lo va a atender. Así como a usted le gusta. Y arráncate Machu Picchu, como a ti te gusta. Once con cincuenta minutos y pues vamos por partes, dice el descuartizador. Brutal homicida de Nogales, es capturado Jesús armando a su víctima, la descuartizó y la abandonó en una maleta. Sujeto que descuartizó y tiró los restos de una persona dentro de una maleta en unas escalinatas de la colonia del Valle. Posterior, dejó la cabeza en el área conocida como Capillas de la Santa Muerte. Fue detenido por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal de Nogales, San Sonora. Según el informe de la policía, elementos del AMIC ejecutaron la orden de aprehensión contra Jesús Armando, de 34 años, originario de Navojoa, Sonora. De acuerdo con las investigaciones realizadas por la trilogía investigadora conformada por el agente del Ministerio Público, los elementos del AMIC y el personal de servicios periciales, esta persona es el responsable, el probable responsable de privarle la vida a Alán Antonio. Con los datos de prueba presentados por la Fiscalía ante el juez, la presunta participación de Jesús Armando en el delito de homicidio calificado con alevosía, ventaja y brutal ferocidad, fue posible obtener la orden de aprehensión y darle cumplimiento. La detención tuvo lugar en Nogales, Sonora, aproximadamente las 17 horas, cuando el presunto responsable transitaba por la calle Adolfo López Mateos. Sobre este brutal asesinato, las autoridades no descartan que haya un segundo complicado o un segundo implicado. Alán Antonio fue encontrado sin vida a partes de su cuerpo dentro de una maleta abandonada en unas escalinatas de la Colonia del Valle y posterior su cabeza desprendida se localizó en las capillas de la Santa Muerte al sur de la ciudad de Nogales el pasado martes 23 de agosto. La Fiscalía de Sonora continúa con la audiencia inicial por el delito de homicidio calificado con alevosía, ventaja y brutal ferocidad, por lo que se decretó prisión preventiva oficiosa y se amplió el término para resolverse la vinculación a proceso el próximo jueves primero de septiembre del año en curso. Oye, esa nota que no la estuvimos pasando la semana pasada. Sí, de cuando encontraron el cuerpo, pero fíjese que fría sangre ese individuo, o sea, tuvo el, no sé si el valor o la cobardía de matar a esa persona y por si fuera poco desmembrarla, o sea, dividirla en sus partes, cortarla. Es que mira, Chonito, según los que saben, matar es muy fácil, pero deshacerte del cuerpo es lo más difícil, ¿sí? O sea que si puedes accionar el gatillo, quitar, privar de la vida a la víctima, pero ¿qué haces con el cuerpo? ¿Dónde lo tiras? ¿Dónde lo dejas? ¿Cómo aparece? Y ahí es donde está el detalle. Por eso es que no hay crimen perfecto. Claro que no lo hay. Bueno, en fin. 5500-7571 es Antonio Hernández y Futuro Insurance. Hacemos lo correcto por usted. Así es. Oye, ya se comunicó el Ciataleguas, nomás falta el Torombolo. Ahorita vas a comunicar el Torombolo. Señor, impresionante, mire la fila para cruzar Estados Unidos sola. Oye, mira. Nada, ni un solo carro ahí. Mira. La gente está... Pero no estamos anunciando que necesitamos clientes. Sí, cierto, eso es lo contrario, señor. Sola la fila de Concini. Por eso es que siempre es latín. Es lo que digo yo. Mira, hasta la Sentry ahí va un carrito que ya cruzó ahorita prácticamente. Pero es el de las paletas. Es cierto, tiene razón, señor. Bueno, bienvenidos. Ahí está. Si usted quiere venir a hacer algo ahorita, aproveche porque no hay nada de fila por la de Concini. Creo que Panempoza también está igual. En fin. Ahí está ya el Torombolo. Saludos para el Torombolo. Ya se presentó ya. Ya el Torombolo. Ahí está. Con otro, con un perfil acá, ¿no? Así es. Ya le diste palo. Palenque a los yanquis. Si usted tuvo un fin de semana muy ajetreado, señor, se fue de fiesta por ahí, anduvo consumiendo esas agüitas que hacen que cante muy bonito. No sé si en qué aspecto. Dicen las mujeres, ¿no? Si usted anduvo de fiesta todo el fin de semana, hoy es lunes y es tiempo de que se alimente bien para que refuerce otra vez, que recargue las pilas. Ah, caray. Vaya a Cocina la Ley, señor. Le voy a recomendar que vaya y pida un caldo de pescado con camarón en Cocina la Ley. Que se lo dan bien reportado con... Usted le gusta con chiltepiencito así, ¿no? Bien... Con las diferentes... Una variedad. Que enchilen, ¿no? Mucho, poquito. Para que salga toda esa cosa, ¿no? Que trae uno ahí. Cocina la Ley abierto todos los días de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Pida para llevar, 2-8-7-45-55. Ahí lo esperamos. No, no, no solo eso. También hay. Taquitos. De camarón. También los hay. De pescado. Así es, señor. Tostadas bien reportadas. Copetones. Uy, uy, uy. Este... Taquitos. Taquitos, así es. De birria, de lengua. Y tus favoritos. ¿A cuál dice usted, señor Férez? Pues a ti te gustan mucho, ¿no? ¿Cuáles son los que te gustan a ti? A ti me gustan mucho las tostadas de ceviche. No. Ya lo mencionamos. Es cierto, señor Férez. Los taquitos de... De birria. Cocida la ley. No se lo vaya a perder, por favor. Visítelos. Fuga. Vámonos a la pausa comercial y volvemos con Marta en su noticiero al máximo. Escucha todas las mañanas de lunes a viernes de seis a diez, el Morning Show. Y de diez a una, el noticiero al máximo con Óscar Omar. Escuche su noticiero al máximo de lunes a viernes con noticias internacionales. Noticias nacionales, estatales y obviamente lo que acontece a nivel local, Nogales, Arizona. Nogales, Sonora. Su noticiero al máximo en Máxima noventa y nueve uno. A la una de la tarde, Máximas Going Back. Música programada. De dos a seis, el Drive Time Show. Hola, soy Diego Diez y te invito a escucharme de seis a diez. Y a las diez de la noche, activamos el automático con música sin parar hasta las seis de la mañana. Todo esto en Máxima noventa y nueve punto uno. Yo te he dicho, Dios. Déjate llevar por lo que dicta tu corazón. Restaurante Casa treinta y dos. Ven y disfruta la variedad de platillos y geniales fusiones de la cocina mexicana. Una tensión sin igual y un ambiente fenomenal. Cócteles exquisitos, elixir de la vida. La hora feliz, de lunes a jueves, de cinco a siete. Y los domingos, de ocho a doce, desayuna como rey. Te esperamos en el ciento ochenta y seis Norgant Avenue, donde solía estar Subway. Delivery y reservaciones al quinientos veinte dos ochenta y siete cero uno noventa y cinco. Visítanos en triple W, restaurantcasa treinta y dos punto com. También en Facebook, Casa treinta y dos Grill y Lunch. Para el buen conocedor, Restaurant Casa treinta y dos. El punto exacto, calidad y sabor. Confort, la agencia de carros número uno en el condado de Santa Cruz. ¿Le gustaría hacerse de una unidad móvil en buenas condiciones? Confort. ¿Le gustaría un trato amable de todos sus agentes de ventas? Confort. ¿Le gustaría que su carro esté en perfectas condiciones en lo que se refiere a mecánico? Confort. ¿Le gustaría también llevar a su carro a carrocero? Confort. Visite Confort, la agencia de carros número uno en el condado de Santa Cruz. ¿Por qué? Porque usted entra caminando y sale manejando una flamante unidad, igual como la que maneja Máxima 99.1. Visítelos en el diecisiete setenta y siete Norgant Avenue o llámenles al teléfono área cinco veinte dos ocho uno diecinueve siete seis. Confort. Confort. At Circles of Peace, we have free programs for the whole family. Strengthening Families Program is a program to unify the family by building better communication and strengthening parenting skills. We also have the Nurturing Parenting Program for all parents of any stage where we learn how to parent with a nurturing approach. For the youth, we have a proactive youth group called YADA where we learn about youth leadership and serve our community. For more information, call 520-281-0579. Together, we can make Santa Cruz County a better drug-free community. Ya es hora de ahorrar inteligentemente. Convierta sus sueños en su realidad. Ya sea que su pequeñín sueñe con ser doctora, chef, bombero, va a necesitar un plan y ahorros. Abra un plan de ahorros para la educación AZ-529 y podrá pagar por su educación futura. Visite AZ-529.gov y comience a ahorrar para convertir sus sueños en una realidad. Eso es ahorrar inteligentemente. KO, FH, FM. Máxima 99.1. Nogales, Arizona. Máxima 99.1. Only Hits. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hagas en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La oración del mediodía es auspiciada por Diamond House Rentals en Decor, donde estamos apoyando su economía desde 1994. Para más información y reservaciones, favor de llamar al 522-87-4008. Diamond House Rentals en Decor. Cabo FH, máxima 99.1, su noticiero al máximo. Qué rápido huele el tiempo aquí. Huele, señor, huele. Por eso te digo que no andes ahí de empalma a huemas y de huemas a empalma, hombre. A propósito, todos se siguen a, en estos momentos ya llevaron el primer, el primer viaje para empalme de cosas de, de colchones, colchas, utensilios de cocina, a todo lo que se necesita en una casa, ¿no? Ya hay un bloque que se está enviando para allá. Ya el primero, ¿no? Creo que hoy regresan y a ver si vienen para acá para tenerles algo. Listo, porque son personas que sí les surge, ya que las inclemencias del tiempo los dejó sin nada, únicamente con lo que tenían puesto. Y si no salían corriendo, pues yo creo que sus vidas corrían peligro. Entonces se están reconstruyendo todo lo que pueden, pero es muy poco lo que se puede hacer ya que el agua arrasó hasta con las viviendas y más con lo que había ahí adentro. Si usted tiene algún colchón, alguna mesa, algún sofá, alguna cobija, alguna sábana, alguna almohada, utensilios eléctricos, ollas, utensilios de cocina, por favor, no por favor, no hay más caro que lo que se consigue en súplicas, pero sí, si le queda ahí, por favor comuníquese. No, otra vez, hombre, comuníquese con nosotros, se lo vamos a agradecer y se va a ganar un pedacito de cielo porque va a ayudar a personas que realmente necesitan. Claro que sí, señor. Porque, pues, les tocó el asunto. Así es. Cuentan, señorito, y nos tocó asegurarnos, o sea que el agua pasó por encima de las casas. Híjoles. No hubo oportunidad de nada, inclusive te subías al techo, no estabas afuera de riesgo. No estabas seguro. Entonces, hubo una parte de Empalme y Guaymas que salieron muy afectados. Entonces, todo lo que se recaude va directamente a ellos y por personas que realmente les preocupa esta situación. No va a haber con que yo aquí la puse y ya no está. Tenemos la certeza que así va a ser y si usted tiene algo, háblenos al 287-2863. Nosotros tomamos información y cuando venga esta persona, creo que llega hoy, con la segunda guancuchada. O sea, va para allá. ¿Qué puedo tratar? Claro que sí. Muy importante. O sea, no sean gachos, hombre. Siente el placer de dar. Sí, porque fíjate, muchas veces te están estorbando las cosas. ¿De oquis? Claro. A veces simplemente es un estorbo tener cosas en la casa que, pues, no las usa un año, dos años, tres años. Las tiene ahí empolvándose y pueden servir muy bien a las personas que han perdido todo allá en Empalme. En mi caso, yo me ofrecí, tengo una estufa en muy buenas condiciones eléctricas, pero creo que ya no se usa. No. No. Pero, en fin, yo digo que sí la podrían usar afuera para algo y el horno está buenísimo, nunca se usó. Así es. O en su defecto, señor, quizá pueden hacer una aportación económica también, ¿verdad? Y usted sabe que no sé qué puedo ayudar yo, pero ahí te va 20, 50 bolas, 100 bolas. Claro. Y esta persona es una persona cabal que lo va a bien emplear. Creo que tenemos ahí un mensaje, campeón. Sí, hablando ya de política local, nos escribe Lourdes Franco y nos dice el tema, la política local. Sobre aviso, no hay engaños. Si gana Díaz y López, esta ciudad seguirá estancada en el pasado. Ellos no saben administrar un puesto público. Ya lo han demostrado en los últimos 15 años. La audiencia de Máxima tiene la boca chueca de decirles que ellos no son capaces de desempeñar la responsabilidad de este cargo. Demanden que renuncien de la campaña y del puesto presente. Aparte de que van a trabajar en secreto para que Maldonado no pueda realizar sus planes y se vea mal para que vuelva el pelucas. Nos dice que salgan Joe y Esther. Fíjate que Lourdes Franco hace ese comentario. Eso fue lo que le pasó al señor Doyle. Por eso hay muchas personas que dicen que Doyle no hizo nada. Es que a Doyle lo tenían amarrado, lo tenían sujetado. Y pues estaba en contra. Siempre estuvo batallando los cuatro años. Y lo denunciaba, ¿no? Venía a la radio a denunciar. Pues sí, venía aquí, pero la gente no paraba bola. No respondía con eso. No paraba bola. Entonces, que no vaya a suceder lo mismo, ¿no? Entonces, pues hay que hacer el llamado a las personas, que sean conscientes de que su decisión es importante. Su opinión, su participación. Con el voto también. Con el voto y pues... Las personas que están mencionando ahí son las que se oponían a que... A los planes que tenía. Entonces, que no permitan que vuelva a suceder lo mismo. Así es. Y no estamos diciendo que ya no voten por ellos, nomás que no lo permitan. O exigirles que... O también, ¿por qué no? Si no estás funcionando. ¿Qué pasa cuando entras en un trabajo y no estás dando el ancho? Que no estás dando lo mejor de ti. Pues simplemente eres despedido. Alguien más hará tu trabajo mejor que tú si no lo haces bien tú. Lo que pasa con los regidores es que pues hemos visto que tiene la comodidad de subirse a su puesto, sentarse en la silla y pues a la hora de votación, sí, no, sí, no, vámonos al siguiente mes otra vez. Y pues eso ya, ya estuvo, ¿no? Lo que queremos es gente que proponga ideas, que esté constantemente comunicándose a los que ellos representan, que son el pueblo y sepan cuáles son las problemáticas. Las calles necesitan reparación. La iluminación no está adecuada. Se necesita poner mucha atención a todo esto. Y pues esperemos que nuestros líderes, los que van a representarnos en el Cabildo, tengan esa delicadeza. A las 12 con 8 minutos. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, joven. Adelante. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo está usted? Qué bueno, fíjate que están tocando un punto muy bueno. ¿Ok? Ya sacamos a alguien de ahí, ¿ok? Hay que poner al señor Maldonado empezando el año. Pero también hay dos personas que están haciendo mucho daño a la economía de esta ciudad. ¿Ok? Ustedes lo están anunciando ustedes. Denle promoción a esto, hombre. Vamos a agotar, ¿verdad? Para que esa gente se vaya para afuera. No queremos esos gestorios allí, hombre, ya. Ya estoy muy bueno con todo esto. Mira lo que pasa en la Morley. La Morley está acabada completamente. ¿Y por qué pasa eso? Porque no se promociona la ciudad de Nueva, la Arizona. Yo te puedo asegurar de que si se van con los comerciantes de la calle Morley a pedirles, ¿verdad?, que salga una buena promoción al sur del Estado, del país de México, las ciudades de Hermosillo, de Guaymas, del Palio, de Oregona, de Bucurá. Promocionando la ciudad de Nueva, la Arizona. La gente va a venir y va a consumir allí en Nueva, aquí en Nueva, la Arizona. Va a consumir en la Morley. Pero, ¿qué es lo que pasa, hombre? No tenemos buenos gobernantes. No tenemos impulsores de nuestra economía aquí en Nueva, la Arizona. Está completamente esta ciudad por los suelos, ¿ok?, con los gobernantes que tenemos. Queremos algo diferente aquí. Hay que sacar a la gente que tenemos que nos están gobernando actualmente y que no están, como dijeron ustedes ahorita, dando el ancho, ¿ok? Y que tenemos a un señor Quisiner, que está haciendo el señor Quisiner, manipulando a todo el mundo allí dentro de esta habitación de Nueva, la Arizona. Esa habitación de todo el mundo, ¿verdad?, que el señor ese quiere, ¿verdad?, nada más él, 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 él. Y no es justo eso, no es justo. Tenemos que, el pueblo tenemos que armarnos, ¿ok? El pueblo tenemos que decidir por qué tipo de gobernantes queremos en nuestras clases. Así es que ya hay tiempo, ¿verdad? Es justo que nos pongamos las pilas y hagamos algo bueno por Nogales, Arizona. Démosle una promoción a la ciudad de Nogales, Arizona. Busquemos, ¿verdad?, lo mejor para esta ciudad. Yo invito, ¿verdad?, a la gente que votamos, que vayamos y hagamos un esfuerzo, porque cambiemos las ciudades de Nogales, Arizona. Con autoridades, ¿verdad?, diferentes a las que tenemos. Esta gente ya hizo todo lo que podía hacer y nunca hizo nada. No fue suficiente. Cambiemos a nuestras autoridades. Tenemos la fuerza del pueblo, no lo tienen ellos. Nosotros decidimos, ¿ok? Así como lo hicimos con Maldonado, lo vamos a hacer con cuanta autoridad, ¿verdad?, que aprovecharse de situaciones. Ya no estamos jugando. Nosotros los que votamos aquí en Nogales, Arizona, vamos a ponernos las pilas también, para ver una ciudad jugante. Una ciudad que verdaderamente, de verdad, la pongamos en el mapa de Estados Unidos. Es una vergüenza que tengamos una ciudad como Nogales, Arizona, de la ciudad más pobre de este país. Definitivamente, sí, desapretamos tu comentario, mi champion. Y síguenos escuchando y participando y te damos las gracias por tu comentario. Muchísimas gracias. Hasta luego, ¿eh? Fíjate que ahí tienes otro comentario, Machu Picchu. Lupita Rande nos dice, qué buen comentario de esa señora. Y sí, cuánto tiene López ahí. ¿Y qué hace? A ver, ¿alguien me puede dar una lista? Difícil. Lo único que sí que acaba de obtener con este, con esta ayuda. Sí, señor. A todos los negocios. Que ella ya recibió su dinero. ¿Cómo? Pues sí. ¿Usted dice dinero para ella? Sí, no para festejos, aparentemente, pero fueron 45 mil dólares. Ah, caray. De ayuda creo que con eso se va, no sé si eso va a ser para las fiestas patrias. Entonces, para una, para la librería. Fíjate, esa es una librería donde hay libros. No me diga. ¿Se dice para la biblioteca? Sí, para la biblioteca. No sé qué, algo así. Sí, y para el Día de los Muertos, 45 mil dólares. Ah, caray. Sí. Ay, no, no. Suena indignante eso, señor. ¿Ah, sí? Ya no. Escucho la voz del caballero que ya habla con... Y la gente es así, ¿no? Usted se encuentra a la gente en la calle. Cuando les preguntamos qué opina acerca de la estación que vivimos en nuestra ciudad, se expresan con mucha, ya con mucha, con mucho luto, con mucha resignación. Resignación. Con coraje también. Diciendo, ya estuvo, pues ya, por favor, necesitamos que haya un cambio aquí en la ciudad. No es un terreno aquí accidentado. Tenemos toda la infraestructura para poder crecer. Es un terreno fértil. Maravilloso. Claro. Otra llamada telefónica, doce con trece minutos. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Bueno, quiero hacer un comentario, pero escuché que le dieron cuarenta y cinco mil dólares a la tercera fiesta. Sí, bueno, se rumora, pero creo que sí es realidad. Ok. Esos cuarenta y cinco mil dólares, ¿a qué tipo de fiesta se va a ir? A las fiestas mexicanas que asisten cien personas, como el dieciséis de septiembre. Porque al camino de aquí no le notifico hacerle un buen homenaje a los veteranos que tenemos aquí en esta ciudad. Pasa el cuatro de julio y homenajeando a todos los veteranos. ¿Quién homenajea a los veteranos de esta ciudad? Digo, estamos en Nogales, Arizona, Estados Unidos, ¿verdad? Claro. Yo nunca he visto aquí una fiesta para hacerle honores a las personas que verdaderamente son de Estados Unidos y los que han luchado por nosotros. ¿Ustedes sí? No, para nada. Algo que verdaderamente diga qué hermoso homenaje. No, pero mire, lo que pasa es cuando se les cuestiona este tipo de acciones, dicen que somos gente negativa todos los que hacemos preguntas y los que tocamos estos temas. Bueno, mi pregunta es esa, porque digo yo, ¿ustedes ven al otro lado, Nogales, Sonora, que hacen una fiesta del cuatro de julio? No. Hasta ahorita no. Entonces, cuando es el 16 de septiembre, 15 de septiembre, yo no veo banderas de Estados Unidos. O sea, como que no tiene sentido lo que esta señora hace, y lo ha dicho por mucho tiempo, porque es la que organiza todo ese tipo de eventos, de fiestas de otro país, y que está bien, o sea, no estoy diciendo nada, pero también se le debe hacer al par el mismo homenaje a los de nuestro país. Sí, estamos de acuerdo con usted, y le agradecemos su comentario, señor. Muchas gracias. Hasta luego. Otra persona que habla con indignación, las palabras se le atropellan, se le tapan, se siente estropeada, porque es tanto el coraje que siente la ciudadanía, ¿no? Con seguridad de tener familiares que fueron veteranos, y no se les da el reconocimiento que se merecen, vaya. Ahora sí, tantas ganas tiene esta gente de estar celebrando festividades fuera de aquí, de México, en este caso, que repito, soy mexicano y me siento muy orgulloso de hacerlo, ¿por qué no mejor va a buscar patrocinios, no? O sea, ¿sabes qué? Voy con el consulado mexicano, que se moche con una feria para poder celebrar el 5 de mayo, o lo que sea. O ve cuando los negocios se van a pedirles ganas, o sea, los changarros que negocios, iguales, sí, cierto, ¿no? En lugar de estar extrayendo dinero del pueblo, que es dinero que con mucho sacrificio lo ganamos nosotros. Esta ayuda fue de esa del DACA, esa ayuda que venía por el asunto de lo que afectó el coronavirus y todo eso, que hay negocios que todavía... Pues que se aplique el dinero en eso, ¿no? En restablecer los negocios que han sufrido por la pandemia, eso no tiene nada que ver con una fiesta del 17, 16 de septiembre. Pues sí, pero pues esa, sácalos de ahí, definitivamente no, 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 no. Ahora seamos sinceros, ¿no? Si menospreciar el esfuerzo que hacen esas personas, un día 5 de mayo, yo no voy a ir a una festividad aquí en Nogales, Arizona. Mejor me voy para el otro lado, ahí hasta el de Chong, ¿no? El que la van de todo eso. Aquí nomás van ellos, ahí. Sí, sí. Y antes lo hacían ahí en el evento en el... en la old Nogales F-School, pero pues eran dos, tres carpitas y un poquito de gente y no más ellos. Y ahora lo van a hacer aquí en el parquecito. Tengo el patio de tu casa. Pues prácticamente. Es grande. Hay que hacer una pregunta, Chonio. No le alcanzo a apreciar. A ver, el Machu Picchu. Lourdes Franco dice, Chonito, ¿y quién crees que va a administrar el equipo de sonido del evento mexicano de López? Pues el Machu Picchu. Ah, ¿no? No. El señor Saulo Bonillas. Va a ser el contratado y le pagarán un dineral por ese evento. ¡Qué desgracia! Eh, dale. Eh. Es ingeniero de Zumbido, ¿eh? Él es. ¿Sí? Ajá. ¿Y dónde está la integridad, pues? ¿Dónde está la integridad, ah? Oye, ¿y por qué no está la natividad monstruo de ceremonias? ¿Verdad que sí, señor? Y divas a cagar, divas. ¿Y me se van a mochar con la felicita también? Ahí tienes que preguntarle a aquellos. De los cuarenta y cinco me iba a tocar a Carlos. ¿Puedes aprovechar para vestir tu famoso chipiturco? ¿Me presta su chipiturco, señor, para usarlo ese día? Eh. ¿No es suyo? Yo no uso el que usa, es el Machu Picchu. Ah, el Machu Picchu. Ahí me lo va a prestar. Y te va a quedar al puro cat. Así. Tipo blazer le va a quedar. Ándale. Te va a quedar así como el traje mío cuando me lo pongo donde dice la primera comunión. El de marinerito. Sí. El moñito. ¿Se acuerda, señor? Sí. ¿Qué crees que se veía? Bueno. Bueno, anda mal el mundo, pero pues, eh, si sigues votando por estas personas, pues estarás bien desrepresentado. ¿Sí? Siga votando. Síguele. Síguele. Ándele, ándele. Ya, pues ya, ya. Ándate. Ándate, che. Ya, ya, ya. Ándate. ¿Y qué más? ¿Qué más hay por ahí? Pues tú, tú eres el bueno. Otra vez. Adelionito, arráncate como a ti te gusta. Fin de semana sangriento también en la capital del estado de Arizona. Un sujeto armado que portaba un chaleco táctico, por cierto, y un casco. Habría iniciado un tiroteo la noche de ayer domingo al norte de Phoenix, Arizona, donde murieron dos personas y otras cinco resultaron heridas. Entre ellas dos policías, además de que el sospechoso también murió en el incidente. Fue abatido por las balas de la autoridad. Los hechos se registraron cerca de las ocho de la noche de ayer por la Interestatal 17 y la Dirt Valley Road, cuando el sospechoso salió de un hotel y comenzó a disparar al azar contra el establecimiento. Esto lo explicó el propio sargento de la policía. Presuntamente, este individuo trató de encender una bomba Molotov, que es un tipo de, ya saben, una bomba, un frasco de gasolina con un trapo ahí utilizado como mencha. Dice que la estaba lanzando contra un negocio cercano. Sin embargo, esta bomba no cumplió con su objetivo. Un vehículo que se detuvo en el área, en el que viajaban un hombre y una mujer, fue abatido por el presunto agresor. Y, pues, los hechos son lamentables. El pueblo, el condado de Maricopa, se tiñe de luto por la muerte de estas personas y, pues, se vive momentos tensos en esos lugares debido a que la gente está perdiendo el control. No sabemos si sea por el consumo, pues, de drogas o del plano. Ya todos nos estamos quedando encaramados y estamos haciendo cosas incomprensibles, impredecibles. Uno puede ver a alguien así, normal. Normal. Y eso es lo que está encaramado. Oye, pero cuando dices encaramados, ¿por qué volteas hacia allá? Estaba viendo la obra, señor. Y el reloj de arriba. Es bien extraño todo, señor Félix. Qué verdadera desgracia. Papas locos, señor Félix. Le invito a papas locos, tacos y burgers. Abierto todos los días. Ahí están ubicados en la gran avenida frente al motores y vehículos. ¿Qué puedo probar ahí? Uf, desayunos de buena calidad, burritos, señor. Burritos de carne molida, el chile relleno, el taco sara del fish burrito, los enchilocos plater, que se los voy a recomendar. Vaya a papas locos. Cuando dice chiles rellenos, ¿pero de qué? De chile. No. Ah, no, ¿verdad? ¿De queso? Son de quesito, pero están bien preparados, señor. Con un acá empanizado bien especial. Llámeles al 524-15-1512, papas locos. ¿Y nomás puedes ir a comer? No, señor, llega usted, puede echar gasolina y también tiene su cargo allá de un ladito. Ay, papi. Y el servicio es de volada, señor. No anda con que, ay, ya que no me atiendan, ni eso no. Bien atendido, lugar presentable, limpio y excelente atención. Nos vemos en papas locos. A ver, una cosa que, fíjate que hace rato al inicio del programa dice este comentario, ¿no? Dígame. ¿Cómo fueron los últimos minutos de Diana de Gales? Fíjate que la encontraron donde estaba de rodillas en el Mercedes y casi no podía respirar y gritaba, necesito ayuda, pero ya, ¿no? El médico que la atendió tras el choque en París afirma que era muy hermosa, pero no supo reconocerla. Me siento un poco responsable de sus últimos momentos. Dice al reconstruir lo que hizo tras llegar al accidente. De eso ya estamos hablando a veinticinco años entre los flashes de los fotógrafos. La persona que lo fue a auxiliar no sabía de qué se trataba. Impresionante, señor. Y luego, otra llamada telefónica a las doce con veintidós. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Mire, yo quería hacer un comentario fuera de lo que están hablando, pero creo que es importante. Adelante, señora. ¿Por qué Estados Unidos no hace algún acuerdo con México para que puedan hacer algo, para que podamos entrar a la Sentry? Bueno, anoche estaba la línea hasta la placita. Y no hay ninguna parte por donde se puede entrar a la Sentry. El acceso a la Sentry está difícil, me dice. Ajá, sí. Ya no hay acceso. Tienes que venir a hacer la línea desde la plaza hasta que llegas ya al acceso a la Sentry. Pero para eso ya duras como una hora, hora y media. Ya le estoy entendiendo, usted está diciendo que no tiene, si tiene Sentry de poco le sirve, ya que tiene que hacer fila hasta que no tenga acceso a la Sentry, ¿no? Exactamente. Qué mala onda, ¿no? Fíjese señora que me han dicho por ahí que solamente colocan a los oficiales de tránsito en esa área para abrir el paso a la Sentry cuando saben o cuando reciben la orden de que algún político mexicano tiene que cruzar por ahí. Ahí se me llegan y, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, deje pasar aquí porque va a pasar aquí el don Siete Leguas o el don Sinfonolas. No, eso no es justo Pero ya que pasan ellos Ya la chusma como los demás nosotros Pues ahí se lo veremos como sea Y los Estados Unidos también Debería de De hacer algo Pues vamos a Definitivamente ahí no se puede Se puede proponer pero No se puede escuchar Antes pues habían dado El acceso por el ferrocarril Que se metía Uno por las vías Ya no Ya cerraron todo eso Entonces ahora no Ya no No, ya no Qué lamentable En fin, comprendemos su indignación Mucha gente estuvo comunicándose De que sí, hora y media, ¿no? Para poder cruzar toda esa parte Y mucha gente optó en hacer la fila normal Porque a lo mejor podría tardarse un poquito menos Pues sí Muy lamentable No puede ser No puede ser Muchas gracias Nos tenemos tiempo en la chuleta Señorita Y le agradecemos su participación Muchas gracias Hasta luego Tenemos ahí algo Pero A veces hablando Y de una vez Para entrar con eso Campeón A ver Lupita Hernández Nos dice Si estamos De mal en peor Señores aquí Pero por qué Pregunta Porque nos dejamos Magonear Por estos pelones Que eligieron Pero estamos A tiempo Podemos salir Por fin adelante Y no dar tristeza Como ciudad Votemos Y démosle Eh Tataquile Y pa' bote Y pa' el bote Y pa' el bote Pero Pero al bote de basura ¿Qué opina? Nos dice Tatis Ortiz Dice Fuera la señora López El evento que va a ser Igual que todos El último que hizo Fue una vergüenza Y falta de respeto De la cultura Si la señora no fuera Tan arrogante Tuviera más respeto Y la gente votara por ella No los muertitos Que votan por ella Berenice Crespo dice La López siempre hace Las fiestas De septiembre Y de mayo En la Pearson Y los puestos Que la gente pone Para vender su comida Ellos cobran ¿Y a dónde va ese dinero? Ellos se van a festejar Al CIS Al CIS Al CIS Al Mr. CIS Yo los he visto A todos ellos A los Garinos López y Bonillas Y muchos más Pero no se supone Que no se pueden reunir Más de dos Este En privado No se vale Más de dos Dos nomás Son los que se permiten Entonces ya no Ya está contando A tres personas ahí La López siempre hace La fiesta De septiembre Y de mayo De la Pearson Y pues Música programada De dos a seis El Drive Time Show Hola Soy Diego Diez Y te invito a escucharme De seis a diez Y a las diez De la noche Activamos el automático Con música sin parar Hasta las seis De la mañana Todo esto en Máxima Noventa y nueve Punto uno Hola Soy Chris Velasco De Right Choice Insurance In Texas Su one stop shop Para Medicare Aseguranzas de carros Casas Income Texas Y servicios de notario Estamos ubicados En el diez setenta y uno Norte Gran Avenida Suite ciento veintitrés En el Hotel Hacienda En Nogales, Arizona El beneficio De hacer negocio Con nosotros Es que representamos A varias compañías De seguros Podemos encontrarle La mejor oferta Para ayudarlo A ahorrar dinero Para el seguro De automóvil Y el seguro De hogar También podemos Buscarle el plan De Medicare Que le ofrezca La mayor cantidad De beneficios Para dental, visión Y adición Y que tenga Los mejores precios Para médicos, especialistas Y recetas Estamos certificados Con el IRS Para preparar impuestos Para individuos Y empresas Buscaremos todas Las deducciones Para maximizar Su declaración De impuestos No espere más Y llame hoy Al cinco veinte Dos seis cuatro Ocho cinco cero cero O pase por mi oficina En el diez setenta y uno Norte Gran Avenida En Nogales, Arizona Ahorrese tiempo Y dinero Con su representante local Estamos aquí para usted Right Choice Insurance In Texas Su one stop shop Para Medicare Aseguranzas de carros Casas Income Texas Y servicios de notario Llame hoy Al cinco veinte Dos seis cuatro Ocho cinco cero cero Ya es hora De ahorrar Inteligentemente Convierta sus sueños En su realidad Ya sea que su pequeñín Sueñe con ser doctora Chef, bombero Va a necesitar un plan Y ahorros Abra un plan de ahorros Para la educación AZ cinco veintinueve Y podrá pagar Por su educación futura Visite AZ cinco veintinueve Punto GOV Y comience a ahorrar Para convertir sus sueños En una realidad Eso es ahorrar Inteligentemente En Círculos de Paz Tenemos programas gratuitos Para toda la familia El programa Fortaleciendo Familias Es un programa Que une a la familia Construyendo una mejor comunicación Y fortaleciendo Las habilidades parentales También tenemos El programa Crianza con Cariño Para todos los papás Donde aprendemos Cómo criar a nuestros hijos En un ambiente saludable Para los jóvenes Tenemos un grupo De llamado Yara Donde aprendemos liderazgo Y cómo servir a la comunidad Para más información Llama al Quinientos veinte Dos ocho uno Cero cinco siete nueve Juntos podemos hacer Del condado de Santa Cruz Una comunidad mejor Y libre de drogas Mexicaid Academy of Excellence From Nogales For Nogales Is the best choice For your child In a recent study By Stanford University When measuring Student academic growth Mexicaid Academy of Excellence Is now ranked As the top school In the state Mexicaid is now recognized Fourth in the nation In the entire state Of Arizona There is an educational Opportunity That only exists In Nogales Take advantage To have the best educators Nationwide To teach your students English Spanish Math Science Culture And leadership skills To be the best student And person They can be Mexicaid Academy of Excellence From Nogales For Nogales Is the best choice For your child Don't give up This opportunity Mexicaid Academy It's the best choice For your child ¿Tiene preguntas sobre Medicare? Mi nombre es José Pillado Soy un agente de seguros Independiente en el área Del condado de Santa Cruz Yo podré contestar Sus preguntas sobre Medicare Cómo funcionan Y los costos Los suplementos de Medicare Los planes de medicamentos Con recetas O parte de Medicare Vantage O los planes de ventaja De Medicare Para los que califiquen En un plan de necesidades especiales Pueden tener derecho A recibir beneficios adicionales Como dental y visual ¿Quieres saber si el Estado Puede ayudarle a pagar La prima de la parte B O los copagos Que no cubre su plan de Medicare? Llámeme a mi celular de trabajo Área 520-223-6993 Mi nombre es José Pillado Si tiene preguntas O para una cita Por favor llame Al 520-223-6993 Yo le ayudaría A escoger el plan adecuado Para usted Yo puedo ser Su representante local Cabo FH Máxima 99 Unosu noticiero al máximo ¿Cómo inician esto Aquí de estas platiquillas Tan incómodas De estar hablando? Incómodo, ¿no? Ya no queremos eso Triste Sí, 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 sí ¿Cómo inician esto? ¿Con comentarios? Con comentarios ¿Ustedes los sacaron? ¿Qué pasó? Son comentarios que la gente hace Pues a las llamadas Que hemos recibido Todos están referidos A la situación De la política actual Que realmente es Deplorable Como nuestras autoridades No tienen la conciencia De realmente Preocuparse por lo que Le interesa a las personas Y esta cantidad de dinero Que usted mencionó Que estaba recibiendo Es que me llega a mí Y me llega el dato a mí A mi correo Que estaba recibiendo Supuestamente a la señora López Para hacer Un evento De De festividad En la que no asisten Muchas personas Y tanto dinero Para eso Es como privado Más o menos Y eso es necesario Es más importante Que otras cosas Y luego pues uno Lo está haciendo Estos comentarios También se gana El repudio De ese sector Dicen ahí van estos Pero es que tiene que Ponerse en los zapatos De uno Y decir O sea Nosotros realmente ¿Qué es lo que queremos Que se haga con ese dinero? Pues el bienestar Para aquí Para la situación Hay cosas más importantes Que no Nos llamaba la señora Lupita El otro día Diciendo que no tenía luz Que estaba totalmente Abandonada Una calle Totalmente oscuras Y eso es pues Algo de primera necesidad Pero para eso hay dinero Pero no lo emplean Para eso Esto es adicional Este dinero Que se El que estamos El que estamos Mencionando Nada tiene que ver Con el dinero De la ciudad El C ya está ahí Este dinero Llegó de una ayuda De DACA Y los negocios Que necesitan el apoyo Justamente Porque pues Eso de la pandemia Cerrando la frontera Nosotros necesitamos La presencia De 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 México En las tiendas Para comprar Y pues tuvieron que cerrar Muchos de esos negocios Tuvieron que perder Dinero Y pues ellos necesitan Ese apoyo Y los que no han cerrado Están a punto de hacerlo ¿Y qué pasó con ese apoyo? Si no llega la ayuda económica Pues están Muchos están esperando la ayuda Si la ayuda está ahí Pues Esperemos y veremos Pero fíjate que yo me quedé Con esta onda De Con esta nota Mientras llega algún otro comentario De que Pues La prensa asociada Informó que Del accidente Cuando hace 25 años De Lady Diana Yo simpatizaba mucho Con su Con su sonrisa Y con su manera ¿No? La actual Que siempre estaba viendo Por los niños Y los cargaba Y todo eso Su filantropía Sí, 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 sí Dijo La persona que llegó Primero ahí Dice La mujer estaba Oblada dentro de un auto Mercedes Ven destrozado Inconscientemente Y con dificultad Para respirar El médico francés No tenía ni idea De quién era ella Solo se enfocaba En salvarla Veinticinco años Después Frederick May Yes Todavía estaba Marcado Por lo que sucedió Acá el 31 de agosto De 1997 En el Ponte del alma De París Cuando se convirtió En una de las últimas Personas que dio Con vida A la princesa De Gales No doy cuenta De que mi nombre Siempre estará asociado A esta trágica noche Contó May No sé si está bien pronunciado La agencia de noticias O sea La prensa asociada El médico regresaba A su casa Después de una fiesta Cuando se encontró Con el asiento Automovilístico Me siento un poco Responsable De sus últimos momentos Agregó Fue muy duro Mirar esto Bueno Darse cuenta De lo que sucedió Tenemos más comentarios Pero ya me queda Un minutillo Dice A un cuarto de siglo De su muerte Cuando los británicos Y los admiradores De la princesa Alrededor del mundo Conmemoran su aniversario Luctuoso Y Mayer relata Que lo que ocurrió Tras el accidente Esa noche El médico conducía Por el túnel Junto al río Sena Cuando vi un Mercedes Casi partido en dos Despidiendo Bastante humo Caminé hacia los restos Abrí la puerta Y miré adentro Con todo Ufa Que horror Había cuatro personas Dos de ellas Aparentemente Ya sin vida Sin signos vitales Sin reacción Sin respiración Las otras dos Del lado derecho Estaban vivas Pero en estado grave Contó El pasajero delantero Gritaba y respiraba Podía esperar Unos minutos más Y la pasajera La señorita Estaba de rodillas En el piso del Mercedes Tenía la cabeza agacha Agachada Casi no podía respirar Y necesitaba ayuda Inmediata Corrió a su automóvil Para llamar a los servicios De emergencia Y agarrar una bolsa respiratoria Ella estaba inconsciente Contó Gracias a la bolsa respiratoria Recuperó Un poco más de energía Pero no podía decir nada El médico Supo después Como el resto del mundo Que la mujer A la que atendió Era la princesa Diana Sé que es sorprendente Pero no la reconocí Contó Estaba en el auto En el asiento Asistiéndola Me di cuenta Que era muy hermosa Pero mi intención Estaba tan concentrada En lo que tenía que hacer Para salvar su vida Que no tuve tiempo De pensar De quién era esta mujer Lady Diana Eso es Hace 25 años Y aquí tienes Más comentarios Machu Picchu Lupita Hernández Nos dice lo curioso No, nos dice Tatis Ortiz primero ¿Quién fue el muchacho Que pusieron De presentador La última vez En el evento De la señora López? Porque nomás no Dice En serio Nomás no Lupita Hernández Dice Lo curioso Es que ¿Cómo es que se puede Conseguir Esta cantidad De ayuda monetariamente Hablando Y no se pueda pedir ayuda Para hacer otras cosas Más importantes Señores Díganme por favor Ah caray Samantha Nos dice El tema del carril Sentry Es responsabilidad De los dos alcaldes Aquí es donde El presente alcalde De Nogales De Arizona De involucrarse En el diálogo Para extender Ese carril Hacia la placita Cerca de la entrada De la calle Héroes Miento Nos dice Samantha Debería O debe La cita O sea Corrige Corrige Pues es un detallote Por eso es que La gente Tiene que estar Muy consciente De por quién Vamos a votar En estas elecciones Que vienen Del día Noviembre Ya inicia No Ya inician Las primarias Pero ya Ya Y se puede Ya enviar Las votaciones Anticipadamente Pero hay que elegir De manera Inteligente Muy consciente Del futuro Que vamos a tener Aquí En Nogales No podemos Permitir Que pasen Otros cuatro años Más Y dejar que este pueblo Se siga hundiendo En la miseria En la desaparición Ya prácticamente Señor El pueblo Nogales Está convirtiendo En un pueblo Fantasma Muy muy lamentable Por donde se venga Véngase desde la línea Hasta acá Y observe La cantidad De locales Desocupados De negocios Que han estado Cerrando Y cerrando Y cerrando Todo Hasta acá Que dice Todo Al cincuenta por ciento Descuento Así es Señor Los pocos negocios Que han prevalecido Abiertos Que han permanecido Abiertos Son negocios Que pues De alguna forma Son propietarios De sus propios locales Y que pues ahí lo tienen Porque pues no hay más Que hacer O sea No se ven De la necesidad Tan dura De tener que estar Pagando una renta O algo por el estilo Pero es Es una vergüenza Ver que es Simplemente Enfrente del City Hall Tenemos un Lugar baldío Lleno de ramas Con una imagen De plano De probable Sí poco inspiradora Para la gente Que quiere venir A invertir aquí No se han tomado La delicadeza O la autoridad De exigir Al dueño De ese negocio O de ese terreno ¿Sabes qué? O lo cercas O tumbas Todo ese remedio Porque les dan Un muy mal aspecto Aquí a la ciudad ¿Y qué onda Si son ellos mismos? Pues si no Vamos a ir muy lejos Cuando se hizo La compra del banco Con la Pues con la firme Intención De hacer un El Ciri El Ciri Abnogales Que no es de Abnogales Es el Ciri nomás Así es Pero de ellos De ellos Entonces dijeron Aquí van a hacer los cobros Aquí van a abrir más campo Más oficina Supuestamente Ahí está Una pérdida Pues se compró Dioquis El Dioquis Exactamente Y es la triquiñuela En otras partes No digo que aquí Voy a tratar de limpiar Un poco la imagen Del gobierno Pero en otros gobiernos Corruptos Y malos Lo que hacen Es comprar una propiedad Entre ellos mismos Se ponen de acuerdo Oye ¿Sabes qué? Vamos a comprar esta propiedad Suponiendo que la venden En cincuenta mil dólares ¿No? Un ejemplo X Venden esta propiedad En cincuenta mil dólares La adquiere El gobierno De la ciudad O del pueblo Lo que usted quiera Y después la triquiñuela Es que el mismo gobierno Se la vende A uno de sus Allegados Compadres Lo que sea Y se la venden En escasos Veinte mil dólares Póngale usted Ah es que la rematamos Porque ya simplemente No la queríamos Y quien sale perdiendo Naturalmente que las arcas Y las finanzas Del gobierno Local No estoy diciendo Que es el caso este Pero es una práctica Muy utilizada En otras partes Creo que tiene Como más de seis años Y ahí está abandonado Yokis Yokis Ya una bola de ratones Hay cucarachas Pero de cuatro patas O de dos De algunas patitas Que andan por ahí De okis ¿Desde cuándo? ¿Sabes qué? Vamos a abrirla Mientras deciden ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Qué te parece si la abrimos? ¿Creamos un tipo de galería? ¿Abrimos la oportunidad Para el arte? ¿Se había dicho que un gimnasio Iban a abrir también ahí? Buena idea Colocar algunas No se iba a pagar ahí el agua Y las marometas Que tienen ¿No? Sí Pero ni eso Pero ¿Por qué les llamas marometas? Es la pregunta Bueno marometas viene del griego Marometie Que significa Terquiñuela No me lo sabía No me lo sabía ¿Qué dicen ahí macho picho? ¿Tú que hablas inglés? Dice los traidores Samantha Buelna Nos dice Los traidores van a trabajar Detrás del telón contra Maldonado Y su equipo de confianza Esther, Joey y Saulo Ay, ay, ay Fíjate De esos tres Yo y Ah, no Yo Ese sí Lo sentaron ahí Ajá Eh A Esther y a Saulo Los eligieron El pueblo Atinadamente Está bien Está bien Qué vergüenza Dice Qué barbaridad Bueno Dice Tatí Lo que me agüita Es que esas personas Goblinan con sentimientos En lugar de De usarla La inteligencia Pero ¿De dónde la sacan? La tatema Sí Quiñuela Y pelona Ah, caray No, no digan eso Es eso No, mire A fin de cuentas Se respeta la El voto ¿No? La gente votó Por esos Señores personajes Y bueno Es algo que ya sucedió Pero tenemos que aprender De las experiencias Y no quedarnos Del mismo rollo De siempre Está bien Estamos acostumbrados Ya que nos tengan Durante tantos años Con Con la pata En el pescuezo O como se dice Con la extremidad inferior En el cuello Así se dice Científicamente Así lo digo yo Tú dices Del otro El pescuezo Con la pata En el pescuezo Sí, porque yo soy Así corriente Pero no podemos Acostumbrarnos ya A que nos estén subajando Que nos estén humillando Señor Félix Dígame Agachado No, no No puede ser señor Tenemos que buscar La mentalidad De que esto Tiene que mejorar Y tenemos la herramienta Para mejorarlo Fíjate Fíjate tanto Que se le iba pegando Un novedito Si lo sigue Uno Admitiendo Hombre En chamacos Dale mi campeón 12 con 44 Una llamada telefónica Buenas tardes Buenas tardes De nuevo Adelante Ahorita Machu Picchu Hizo un comentario O creo que él fue Diciendo que La persona Que no hace bien Su trabajo En alguna parte Pues lo despiden ¿Verdad? Ajá Cada uno de nosotros Los que tenemos un trabajo Pues tenemos una lista De tareas Las cuales tenemos Que desarrollar Durante el periodo De tiempo De un día Seis, ocho Horas al día Ajá Entonces estos amigos No tendrán tareas Durante el tiempo Que son elegidos Porque Pues en primer lugar Yo no veo que hagan nada Nunca han hecho No porque argumentan Que su sueldo Es simbólico Ok Entonces Les conviene Estar sentados Ahí pegados A la silla En vez de estar En su casa Limpiando el corral Haciendo la sopa del día No sé por qué Digo Pues entonces Qué bonito Cabildo tenemos Que pues están Pegados allí Al escritorio A la silla Y pues no hacen nada Es que están muy cómodos Ahí tienen todo Internet Teléfono Pues sí Al aire acondicionado Tienen wifi Hasta seguro de salud Tienen Exactamente Pues entonces Esa es una de las respuestas Que se debe de De tomar Porque como le digo Si todo el mundo Tenemos un trabajo Y tenemos una lista De tareas Ellos también la tienen Entonces ¿Por qué no la desarrollan? Pero pues ahí está Ahí está la respuesta Exactamente Entonces no es tanto Perdón No es tanto Que tengan Ese sueldo simbólico Es tanto la conveniencia Y la conveniencia Que uno Que bueno No en mi caso La gente que votó por ellos O Diz que votó por ellos Pues se la proporcionan Así que Abramos la cabeza Y pensemos Y hagamos Este próximo votación Y cambiar todo A ver si por fin Empezamos a cambiar En esta ciudad Gracias Muchísimas gracias O sea que Ahí están muy cómodos Pero ahí van a hacer Sus llamadas Personales Y ahí está todo Que si quieren El internet Ahí están El wifi Que si quieres Que les traigan Unas tortas Pues vengan Para acá Y de paso Pues hacer Estar ahí Ordenando Y sabías tú Que ellos no tienen La facultad Para andar Dando órdenes De que van Y cobren Y aquel Y que vayan Y hagan esto Y que investigan A este Y que investigan A el otro No pueden tener Contacto Con los empleados Del CIDI Sin embargo Lo hacen Eso está muy mal señor Piensan que son Los reyes Los buenos Yo siempre he dicho Que el trabajo Dignifica Y por qué Dignifica Porque cuando yo trabajo Cuando sudo Con el sudor En mi frente Eso me hace acreedor A que yo me siento En mi mesa Y como el pan De cada día Con dignidad Porque sé que es un pan Que yo me lo gané Con el esfuerzo Que hice durante el día En este caso Esas personas Se han comprometido A llevar a cabo Un papel Pero no lo hacen Después de que adquieren La responsabilidad Argumentan que Pues es que recibo Muy poco de salario No puedo andar Tampoco andar Pero ya sabían Ni modo No era secreto Ya les habían dicho Ahora Les falta un poco De progenitora Si no hay que tener Un poquito Por lo menos De eso De dignidad De decir Ok No estoy sirviendo Para este puesto No estoy haciendo Mi trabajo Me doy cuenta Me quito la soberbia Digo No sirvo para esto Yo ¿Por qué no doy Le doy la oportunidad A alguien más Que si tiene las ganas Y que si puede hacer las cosas? Hay un detalle Mira Por ejemplo Los buenos necesitan Únicamente de esas Tres sillas Necesitan dos Ok O sea que De no ser así Pues vamos a lo mismo Otra vez Porque ahorita No sabemos exactamente El torombolo O no sé cómo le dices tú Necesita leguas Ese ya Ese ya sabemos Para qué lado corre Si gana Díaz y López Pues ahí va a haber problemas Porque va a seguir siendo Lo mismo Porque no sabemos Hasta la fecha Para qué lado Va A inclinarse el señor Ya lo sabemos El que acaban de sentar ¿Cómo se llama? Sí, sí Gradillas Gradillas No sabemos Dónde va a participar Entonces Quedarían 3-3 Y la decisión La iba a tener El señor Gradillas No, no puede ser Entonces Ahí vamos a quedar En lo mismo ¿Qué más dicen ahí Campeón? Justamente lo que estaba diciendo Que Gradillas No se sabe cómo va a actuar Lo puso el presente alcalde En ese puesto Entonces Le debe lealtad Hay que usar una lupa Para vigilar sus actos Un reto grandísimo Para Maldonado Nos dice Samantha También nos dice Tatis Ortiz Las ratas siempre caen Y todo va a salir a la luz Ojalá Caray Exactamente Dice Lupita Hernández Choniux El que sabe y le gusta Necesita trabajar Así lo vemos Y sentimos Y por eso valoramos Lo que se tiene Y luchamos por eso ¿Y luego? Está con el deporte ¿No? En los boxeadores Cuando ya llegan a un punto En el que dicen Ya no puedo boxear Se retiran ¿Para qué estar haciendo El ridículo ahí arriba? ¿Para qué ser El punto de señalamiento De la gente Diciendo Este amigo ¿Para qué estar ahí Arriba boxeando? Está haciendo la vergüenza Nada más ¿Cómo lo han dicho En el deporte Todo eso? Y también se debe aplicar En todo lugar Ahora Si tú tienes un trabajo Y no haces Lo que tienes que hacer Sí señor Honestamente Que te dan palo Pero ahí no Loco Ahí puede durar Yo creo que toda la vida Este es un PRI Pero en dimensión Diminutiva Pero a PRI A fin de cuentas Sí Un pedazo Que pueden durar Hasta cuánto Imagínate Si no hubiera Si no hubiera gozado De las simpatías Del voto El señor Maldonado Ahí se hubiera quedado Tu tío otros cuatro años Que no le tienen temor A la justicia divina Por lo menos No creo Mis actos están Entorpeciendo Al progreso De esta ciudad Porque va a haber un punto En el que habrán de dar cuentas Ante el todopoderoso de arriba Y se les va a reclamar Sabes que tú estuviste aferrado ahí Frenaste el progreso De tu pueblo Ni siquiera Un poquito de temor A eso señor Férez Quizá no Quizá no Por lo que veo Ni siquiera Porque ya hubieran hecho algo Qué lamentable Dice Tatis Oye Pero quién dijo Que puso el puente En una entrevista Que me tocó Escuchar ahí Con una radio Del lado mexicano También me tocó Escuchar ahí La promoción Que andaba siendo Uno de los candidatos Para mayores Aquí en la ciudad Y en uno de los De los tantos Florecitas Que se estaba echando A sí mismo Hablaba de que Su administración Había sido la autora De crear De crear Este puente Este distribuidor vial En Mariposa Road Y decían No pues es parte De nuestra administración Nosotros construimos En gran manera Para ello Cosa que es una Real Real Mentira Completamente Para que la gente Yo creo que la gente Ya lo sabe Una llamada telefónica 12.51 Buenas tardes Adelante Aquí mire Dándole a la chamba Maestro Sabes que Se escucha muy fea Tu llamada No te entendimos Absolutamente Puedes volver A intentar llamar Otra vez Quizá de otro teléfono Porque no se entiende Nada Lo sentimos mucho Es Ricky ¿Verdad? No se te entiende Nada Como que está fallando Ahí la señal Se escucha como Recortado ¿Sabe? Como ¿Puedes volver a marcar Otra vez por favor? Cut Inténtalo otra vez Por favor Si tienes otro teléfono Ahí cercano Llámanos otra vez Nos interesa mucho Saber tu comentario Y es que Es una aportación Muy buena Siempre la gente Quiere hablar Pero naturalmente A veces hay fallas En las líneas telefónicas A lo mejor Ojalá y nos puedan volver A marcar Estamos yendo Ah, sí, cierto Bueno En fin Ojalá ¿Cómo lo va a llamar? No lo entendía yo tampoco Como que se saturó mucho Ahí la línea Pero es que sí Por favor Que nos llame otra vez De otro teléfono A que le lo pueda hacer 522 87 28 83 El número que puede marcar Para comunicarse con nosotros Y dar su opinión Con respecto al tema Que estamos tratando Que es la política local Y cómo nuestras autoridades Cumplan con su labor 12 con 53 Buenas tardes Sí, escucha ¿No? ¿No le faltan Cuidado? ¿O no? Sí Adelante Ah, sí, mira No hace un comentario Que estoy diciendo A Mastupice Estamos en un odio Sobre las elecciones Nomás que apunten En elante Para poder decir Alguien bueno Pero pues La pregunta En el aire ¿Cómo te digo? Pues ojalá En lo que está pasando Es decir Y a tener una operación Y si es muy rápido Ahora que está la lluvia Esperaron Tienes tanto tiempo Para arreglar El medio Que me estoy Tras diciendo Los reyes Están frente Y ahora Que cerrar Me está contando Que fijaron Que se estaría Toda la hora Y Y no va a hacer nada Para reñar las cosas A ver que viene Porque va a tomar La espada Como dicen Porque a uno le pasa La espada A la otra Como se dice A ver que podemos hacer Por lo grande Porque tiene que estar Como que es un hoyo Y que está A ver la situación En la economía Está horrible En la venta La molestación En la economía Entonces a ver Que pasa En el centro Ojalá Que está de verdad Muy bien Porque bien Ya decime Que uno habla Y habla Y ahí como queda todo ¿Qué gusta? Ah El mazano Que está Oye arriba Donde está Bueno aquí no vamos A ver la galleta No me traigo O sea O tiene más visitadas Cuando está Allá arriba Sí, sí, sí Está pagado Buenos días Y me van a ver Lado Entonces no sé Que no se tiene La verdad Pero me dicen Que las cosas Están de malición Que me ponen En fuerza A la ciudad Que tenemos Por lo que tenemos Un poquito más Para que Se vea algo Que están haciendo Algo Una motivación Así que Yo creo que los candidatos No tienen control No tienen control No tienen control Es emotiva O no lo motivan O no lo motivan O lo que quieran Motivar Es que lo que quieren Es que lo que quieren Porque todos ganan A su convenio A su conveniencia Y no hacen nada Pero No tienen Para estar O alguien Que tenga Nuestra capacidad Para que pueda Hacer algo Por lo que vale Y le invito Algo mejor Sí o no Definitivamente Sí caballero Lamentablemente Nos tenemos Que despedir Y te agradecemos Mucho A tu llamado Hasta luego Te llegó la hora Arráncate Machu Picchu Muchas gracias Por su sintonía Estaríamos el día de mañana Si Dios lo permite A partir De las 10 En punto Nueva cuenta Con su noticiero Al máximo El consejo Que siempre le doy Ama lo que haces Y haz lo que amas Con ustedes El respetable Marco Antonio Choniux Con X González Y Juanas No sé de dónde De quién sabe Dónde será Igualmente Muchas gracias A todo nuestro Gran público Nuestro gran agradecimiento Qué fina atención La que tenemos Señor Que tenemos un público De calidad Muy respectable Inteligente El mejor De todo el condado De Santa Cruz No El mejor del planeta Del planeta Y sus dos munditos Como dice usted Sí, sí, sí Este sí Este sí es otro rollo Mañana lo esperamos Vamos a tratar Temas interesantes El día de mañana Queremos seguir contando Con su atención Y con su preferencia También Y deseamos que tenga Un día maravilloso Recuerde Mucho muy importante Usted Tiene que esforzarse Por progresos No por perfección Busque cada día Pasito a pasito Encontrar Un progreso En todas las áreas De su vida Cuídese mucho Que Dios lo bendiga Señoras y señoras Este error Ya se coció Páctica No, práctica Realmente Realmente Ya se coció Nos despedimos Pero no los dejamos Desamparados Máximas Going Back Lo mejor de Setentas Ocientas Y noventas Máximas Después de Máximas Going Back Bright Time Show Tipo A las De cuatro en adelante Tres, cuatro en adelante De las tres en adelante Luego viene el tremendísimo Diego Díaz Y su ballet Con amor al máximo A las diez Se oprime el automático Sin parar Sí, sí Sí, música continua Constante Claro, claro Y catotazo Tras catotazo Claro que sí Y si el altísimo Lo permite Aquí estaremos El día de mañana Por su atención Gracias Y Chao